Y doy comienzo al seminario para que empiece a entrar la gente participante. Que todo salga bien. Buen día a todos. También Manuel Olvera, el maestro Manuel Olvera también ya se unió. Manuel, buenos días. Nos falta la profesora. Elizabeth. Elizabeth. Sí. Sí, sí tiene, Marco, sí, sí le llegó el bien. Sí, doctor. El enlace, ¿verdad? Sí, sí lo recitó. Sí, 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 me confirmo. Ya está entrando la gente a la sala. Bien. Manuel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? No se te escucha. ¿Ha habilitado su audio? El maestro. Lo tenía pegado. Ahí está. Ahora sí. Buenos días, Enrique. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues yo diría que iniciemos, esperemos que la profesora, se me olvida su nombre, Patricia, o Enrique. ¿Enrique? Está silenciado su micrófono. Sí, la doctora Elizabeth Jiménez. Sí, de Sunsa. Si no, se me va a olvidar. Se ingresará en cualquier momento. De todas formas, tenemos primero la parte magistral y después hacemos este panel y mesa, ¿no? Bueno, pues si estás de acuerdo, Enrique y los demás, podemos iniciar y esperemos que la maestra Elizabeth se una en cualquier momento, ¿no? Entonces, Marco, Germán, perdón, Marco, perdón, este, adelante, ¿no? Ya estamos listos, doctor, adelante. Bueno, muy buenos días a todos y a todas las personas que han aceptado la invitación para este, le llamamos ahora webinar, pero yo diría es una conferencia, es un, la reunión, es un seminario. Que, por cierto, no sé si ustedes saben lo que los griegos implicaban por seminario. Seminario significaba una reunión informal con vino. Esto era lo que los griegos entendían por seminario. Pero muy buenos días a todos y a todas, como decía, por aceptar nuestra invitación para tratar un tema que ha tomado relevancia, no es de ahora, pero en los últimos tiempos ha tomado una importancia cada vez mayor por las características que tiene el litio como insumo muy importante para una serie de productos que se, que, 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 que usan este, este metal, ¿no? Que es tan, tan, tan importante. Entonces, hemos tenido la fortuna de poder convocar a personas muy expertas en, en esta, en esta materia, particularmente de la, de Bolivia, del estado plurinacional, estoy diciéndolo correctamente, o pluricultural, de Bolivia, y también, en el caso de la doctora Elizabeth Jiménez, que ya está con nosotros, muy buenos días, en el, en el que ella trabaja, ella es mexicana y trabaja el tema también en el caso, en el, en el caso de México. Yo creo que va a ser una, una conversación muy interesante y quiero agradecer en primer lugar al doctor Enrique Dussel, que es el secretario, director de una red temática que tenemos en la UDUAL, que, eh, que, eh, trata los temas de las relaciones, eh, América Latina, Caribe, China, en una diversidad, eh, eh, de, de temas, eh, que ha sido realmente fundamental para poder convocar a las personas que él me va a hacer el favor de presentar, eh, y a la doctora Leticia Merino, eh, que es, eh, coordinadora, eh, de, eh, de, eh, una, eh, coordinación, eh, universitaria, eh, de, sobre la sustentabilidad que está adscrita a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella también, eh, ha sido muy amable en facilitarnos, eh, eh, entre ellos el contacto con la doctora Elizabeth, eh, para poder realizar este, este seminario. Entonces, yo creo que estamos, eh, ante un tema importante, eh, un, un, un tema actual, un tema estratégico, eh, por las cosas que ustedes escucharán de nuestros distinguidos, eh, ponentes, eh, y, bueno, sin más, le paso la conducción al doctor Enrique Dussel, quien nos va a hacer el favor de, eh, 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 llevar adelante, eh, este, esta, esta, esta reunión y todo lo que implica en términos de las, eh, 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 preguntas, respuestas, en fin, del conversatorio que seguramente el auditorio que nos acompaña el día de hoy quiere tener con tan distinguidas personalidades que tenemos hoy, eh, hoy día. Enrique, por favor, eh, eh, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, eh, Roberto. Yo les recuerdo, el doctor Roberto Escalante, se merena secretario general de la universidad, de la unión de universidades de América Latina y el Caribe, ¿no? Eh, entonces estamos en este webinar sobre la experiencia de Bolivia en la cadena global de valor de litio, condiciones y retos, que entendemos como uno o el primero de varios subsecuentes, eh, eh, reflexiones, sin vino, desgraciadamente, porque es muy temprano, este, pero, bueno, habrá tiempo para ello más tarde, y en donde la intención es, eh, eh, convocar a colegas sobre este triángulo del litio en Argentina, Chile, y discutir también explícitamente, eh, el caso de, de México, eh, por último. Eh, yo les recuerdo, la, la, la logística y la, 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 el cronograma del evento será el siguiente. Iniciaremos primero con el doctor Álvaro Arnés Prado, con una conferencia magistral inicial de alrededor de media hora, y tendremos después a cuatro excelentes panelistas, a, eh, al, a, a Manuel Olivera Andrade, eh, a la doctora Elisabeth Jiménez Zamora, que, que es, eh, boliviana, de corazón, tal vez mexicana, pero que yo sepa todavía de nacionalidad boliviana. Después al ingeniero, eh, Carlos Montenegro, los presentaré a todos, y, por último, a la doctora Flor de María Harp, ella sí, eh, mexicana. Antes de darle la palabra, eh, al viceministro, quisiera simplemente recordar, eh, eh, y plantear dos brevísimos temas, eh, eh, que tendrán que ver con lo que se discutirá en este seminario, y en estas reflexiones, y en las siguientes, ¿no? Por un lado, la invitación a considerar la metodología, que no teoría, de cadenas globales de valor, ¿no? Eh, eh, venimos trabajando, tema, metodológicamente, yo los invito a revisar este documento con un grupo de colegas, este, incluyendo a Gary Gerefi, eh, que es la mamá o el papá de este concepto que viene trabajando hace más de 25 años, y que busca, este, y que busca, entonces, definir procesos y productos en segmentos de cadenas globales de valor en tiempo y espacio. Acá no existen determinismos ni micro, ni macro, sino que un diálogo entre la micro, la meso, la macro, y territorial, ¿no? Eh, y yo les diría, hay todo un grupo de debates, discusiones sobre el escalamiento en segmentos y procesos y productos específicos en tiempo y espacio, ¿no? Y ello requiere un enorme esfuerzo, donde es importante conocer el control y la gobernanza, este, de la cadena, ¿quién controla esta cadena, de qué forma? Y que permite un diálogo, me parece, y hemos venido haciendo estudios sobre docenas de cadenas globales de valor, de hilo textil confección a la electrónica, autopartes, automotriz, aeronáutica, entre muchos otros, ¿no? Y que permite un diálogo entre los sectores académicos, el sector público y el sector privado en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, hay todo un grupo, yo les diría, de cajones, ¿no? Eh, en el corto, mediano y largo plazo con retos específicos. Termino simplemente recordando, el evento, este, es organizado por la UDUAL y por la red de América Latina y el Caribe sobre China. ¿Qué tiene que ver China en eso, no? Este, bueno, pues China tiene mucho que ver en esta cadena global de valores específicas, ¿no? Yo les recuerdo, eh, la demanda de baterías de litio, eh, eh, el núcleo de estas baterías de litio serán las de vehículos eléctricos, ¿no? Eh, según Noton, la red acaba de publicar un documento de Barry Noton sobre la política industrial en China en las últimas décadas, ¿no? Este, justamente la cadena global de valor y la participación e integración de China en esta cadena global de valor tiene mucho que ver con el sector público en China y con un proceso de escalamiento en innovación dramático. Y, bueno, nos encontraremos en el caso de Bolivia, de Argentina, de Chile y de México, que en estos y muchos otros casos las empresas chinas juegan un papel crítico, son contrapartes significativos. China, como indico acá, refina alrededor del 60% del litio, 20% del níquel, 70% del cobalto, que son tres minerales fundamentales para la fabricación, eh, de baterías. Hay un grupo de empresas, hay un grupo de empresas, CAT, L y BYD, entre otras, que están jugando un papel, eh, significativo. Entonces, en fin, nada más, eh, que invitar a considerar estos conceptos, ¿no? Eh, y bueno, le doy la, la, la palabra, entonces, este, al, eh, eh, viceministro del gobierno de Bolivia, de altas tecnologías energéticas, en litio y nuclear, eh, yo les recuerdo, eh, el doctor Álvaro Arnés, Prado, es tarigeño, ¿no? Docente universitario, ingeniero de profesión, este, eh, tiene, eh, eh, es viceministro en la actualidad, es especialista en ingeniería química, eh, hidrocarburos, estudió ingeniería electromecánica, eh, en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, y realizó, eh, posgrados en Bolivia y México, vinculados a la ingeniería química, hidrocarburos, ¿no? Entonces, muy agradecido, doctor Álvaro Arnés Prado, eh, y como comentamos, la idea sería una presentación no mayor de treinta minutos y tener unos diez minutos de intercambios y de preguntas si estuviera de acuerdo, ¿no? Un querido saludo. Muchas gracias, estimado Enrique, eh, bueno, de manera inicial, a saludar a todos los asistentes, eh, debido a lo que es la pandemia, esperamos de que muy pronto podamos conocernos en persona, y este tipo de, eh, escenario poderlo tener de manera fraternal y personal en el futuro. Bueno, a partir de lo que es un saludo muy formal a lo que es al doctor Roberto Escalante, al doctor Enrique Duzel, también, por la organización, a la doctora Flor, eh, de María Harp, al ingeniero Juan Carlos Montenegro, a la doctora Elizabeth Jiménez, y también al magíster Manuel Oliveira. Agradecerles también por toda su asistencia a las personas que están con nosotros el día de hoy, a través de las redes sociales, y también a través de lo que son los mensajes en la plataforma. Eh, de manera inicial, y como introducción, eh, a lo que mencionó el doctor Roberto y el doctor Enrique, eh, Bolivia sí está teniendo un contacto muy fluido con Argentina, en este, dentro de lo que es el triángulo de litio, eh, para generar esta institución, institucionalidad, y el siguiente año ya se tiene programado y planificado lo que es un congreso, estaba pensando de manera inicial binacional, pero fruto de este contacto con México, realizaremos las invitaciones al hermano país mexicano, de tal manera que pueda acoplarse a este seminario, y ojo, y este va a ser un congreso presencial, en un lugar en el cual se produce litio. Entonces, vamos a realizar las invitaciones extensivas para lo que es el siguiente año, fruto de lo que es esta carrera de litio que esperamos, eh, sea de interés de la mayoría de la población. Bueno, con, con, con esta introducción, y esperando que muy pronto podamos tener en contacto personal, lo estamos haciendo con la Embajada de México en la actualidad, y también con la Embajada de Argentina, para poder tener un común denominador entre países hermanos en la visión de lo que es el litio. Y por eso agradecemos a ambos embajadores, eh, lo que es el, el apoyo que están generando a Bolivia para esa institucionalidad, eh, hermanada. Entonces, eh, por favor, ¿me confirman cuando la pantalla pueda observarse? Ya está, doctor. Perfectamente. Entonces, ahora, eh, yo voy a hacer lo que es una, una breve introducción también a lo que es el escenario del litio. Bueno, dentro de lo que en la actualidad cabe, tenemos un sector de litio en el cual la transición energética es muy importante tocarla. Hemos tenido escenarios como Bolivia dentro de países exportadores de gas en la semana pasada como, ah, eh, Germans de lo que es el, la semana también de energía dentro de Olade. Y la transición energética definitivamente está tomando en todas las institucionalidades un factor muy importante. Y dentro de esto, el, la aplicación de litio se ha ido focalizando a lo que es el, la, el sector de baterías. La acumulación de energía a partir de las energías alternativas. Dentro de este escenario, estos acumuladores van focalizando poco a poco, conforme pasa el tiempo, en la obtención de baterías para el sector de electromovilidad. Como pueden ver, es, eh, es increchento la, lo que es la aplicación del litio, no solamente a partir del hidróxido de litio y del carbonato de litio, para la aplicación en baterías para la electromovilidad. Y si bien en la actualidad existe un mayor consumo del carbonato de litio frente al hidróxido de litio, y conforme van pasando el tiempo, a nivel global, se están produciendo mayor cantidad de hidróxido de litio a partir de nuevas construcciones de plantas a nivel global. Entonces, pero, obviamente, en el caso del hidróxido de litio, tiene un precio ligeramente mayor a lo que es el carbonato de litio. Ahora, existe una relación estrecha entre lo que es la producción de baterías para la electromovilidad y, obviamente, las ventas en sectores y zonas donde está focalizado, por ejemplo, en la producción en China, Europa y Estados Unidos. Y, obviamente, voy a utilizar mucho esta palabra en la presentación, coincidentemente. Son países industrializados y los mayores consumidores de materia prima a partir de litio para la producción de baterías. Ahora, dentro del escenario del carbonato de litio y hidróxido de litio, hemos visto de que, inclusive en el mes de septiembre, ya hemos visto un incremento del precio a nivel global a partir de lo que son los precios que se reciben en China, por ejemplo. Y esto ha generado una cierta expectativa de que van a ver en fruto a lo que es un análisis en el sector litio, hay una tendencia a la alza en el precio, lo cual, para los países productores, genera un beneficio y ventaja. Ahora, otro tema que es muy fundamental en este sector es la estabilidad. Y la producción de las baterías, dependiendo del tipo, ya si son NMC o LFP o LMO, la proporción de litio en estas baterías no varía en demasía. Por tanto, el uso del litio en la diferente variedad de baterías está garantizado. Y es algo que también genera estabilidad y una seguridad de que las inversiones en el sector van a ser rentables. Ahora, un caso muy interesante es de que a partir del mes de mayo hemos visto una mayor producción en las baterías a partir de hierro y fósforo. Obviamente, va focalizado a la producción de baterías para la electromovilidad. Entonces, es un dato que se tiene que tomar en cuenta. Lo han tomado como introducción en el caso del níquel o cobalto, pero en el caso del hierro y el fósforo está tomando una fortaleza para lo que es la electromovilidad por las características intrínsecas de cada una de las baterías que se producen a nivel mundial. Entonces, esto es un dato muy importante también. Ahora, estas baterías LFP se van focalizando nuevamente en la aplicación de la electromovilidad, pero dentro de lo que es un análisis de oferta-demanda, la demanda sigue superando ligeramente a la oferta. Entonces, esto genera el escenario de que existe una rampa de incremento en lo que es la aplicación de litio para lo que son los acumuladores. Ahora, dentro de la cadena de valor, ¿qué es lo que nos interesa como países productores? Igual que el sector de hidrocarburos, nosotros tenemos el sector del upstream, mistring y downstream. En el caso del upstream, se focaliza en países, por ejemplo, como Australia y Chile, donde están produciendo en mayor cantidad hidróxido de litio y carbonato de litio y otros componentes que son materia prima y estos son exportados a países en los cuales ya producen cátodos y baterías para la electromovilidad. Y este caso, en el caso del downstream, está focalizado también en China y Estados Unidos, donde empresas grandes, que también las ha mencionado, como introducción, por ejemplo, BYD o KTL, están comprando la mayor cantidad de esa materia prima. Ahora, el litio ha generado una expectativa geopolítica y fruto de este escenario, nosotros tenemos una focalización en países productores, que netamente son exportadores de materia prima y otros países que, si bien son en pequeña cantidad fruto a su consumo de litio, son productores, pero vamos a decir que son países industrializados, que su objetivo principal es la obtención de la batería para los vehículos eléctricos. Entonces, esta geopolítica vamos a tratar de compensarla con convenios, con arreglos con países productores, de tal manera de que, igual que en el sector de hidrocarburos, se mantenga un precio dentro de la oferta y la demanda asequible y que garantice a los países productores de materia prima llegar a un eslabón final, que es la batería, que es algo complejo, pero no imposible. Ahora, dentro de esta geopolítica tenemos países, por ejemplo, bien mencionado el triángulo de litio y países en los cuales, como México, se va generando una expectativa en función a las reservas de recursos que se van encontrando para la posterior obtención de baterías. Y vuelve a ratificarse, hay una diferenciación entre los países que producen materia prima y exportan y los países que importan y producen vehículos eléctricos. Ahora, dependiendo la extracción de lo que es el litio, nosotros tenemos un dato muy importante aproximado dentro de la producción de materia prima a partir de la espodumena o inclusive a partir de lo que es la salmueras. Existe alrededor de 3.14 toneladas de dióxido de carbono por la tonelada equivalente de carbonato de litio a partir de salmueras. Esto es una producción, obviamente, que va a lo que es al medio ambiente. Y en el caso de la espodumena, alrededor de 6.68 toneladas de dióxido de carbono por la tonelada obtenida de carbonato de litio equivalente. Entonces, estos son datos muy interesantes en los cuales vamos a focalizarnos y obviamente existen escenarios diferentes a nivel global en cuanto a la producción de la materia prima y obviamente la huella de carbono que cada una de estas materias primas tienen, ¿no es cierto? Otro dato muy interesante también es que en el caso del triángulo de litio existe un costo de producción más reducido a lo que es, por ejemplo, un productor en menores cantidades como lo que es en China, que lo obtiene también a partir de salmueras. Entonces, este escenario básicamente es en función a las impurezas que existen dentro de su salmuera y también al escenario climatológico para la evaporación y posterior concentración de lión litio. Entonces, esto también es muy importante para tomar en cuenta. Ahora, frente a este escenario, en el caso de Bolivia, se está implementando a partir de este año en una convocatoria pública el proceso de extracción directa de litio, que si bien es un tema novedoso, ya tenemos datos preliminares como gobierno para poder asumir y tomar la decisión de realizar esta convocatoria. Por lo que se genera esta expectativa de que en el mes de abril aproximadamente la siguiente gestión, ya con estos datos podamos tomar decisiones para que a partir de la extracción directa de litio, en el caso boliviano, podamos acelerar y porque en este momento, evidentemente Chile está más adelantado, pero nosotros no estamos tomando el escenario de concesiones. Estamos asumiendo de una manera soberana la implementación y fruto de que es de manera soberana lo hacemos de manera estatal y obviamente a nivel estatal existen ciertas inercias que es un poco difícil romper, pero obviamente dentro de la transparencia se va a aplicar este proceso. Ahora, fruto de esta convocatoria se han presentado 20 empresas y de estas 20 empresas se han seleccionado 8 y obviamente dentro de estas 8 están empresas muy grandes de China, Rusia, Estados Unidos, en los cuales evidentemente si bien podría generarse lo que es a nivel geopolítico y técnico, coincidentemente estos países industrializados son los que mayor fortaleza tienen en patentes para extracción directa de litio. Y obviamente hemos recibido ya los acuerdos, se han firmado los convenios y también se está implementando en este momento, mientras existe este evento, ya se está implementando el pilotaje para lo que es la extracción directa de litio con las almueras de Uyuni, Coypasa y Pastos Grandes. Ahora, en esta información que hemos recibido de las 8 empresas seleccionadas, obviamente una de ellas es KTL, están diferentes procesos en los cuales la mayoría los utiliza de manera complementaria y una que otra empresa lo utiliza solamente de manera unilateral cada uno de los procesos. Tenemos el de extracción por solventes, en la cual se utiliza una solución orgánica para poder separar el litio y posteriormente extraerlo. Esta es una de las aplicaciones más utilizadas dentro de estas 8 empresas. También está la tecnología por absorción, utilizando resinas, con el beneficio de que también se incrementa la separación del litio a través de esta cualidad que tiene a nivel superficial estas resinas, de poder ser una afinidad a lo que es el litio y poder separarlas de esta manera. Y finalmente también han presentado tecnologías a partir de membranas, en las cuales se utiliza la selectividad de estas membranas poliméricas para poder separar el litio y poderlo tener disponible para la producción ya sea de hidróxido o carbonato de litio. Obviamente estas membranas necesitan ser regeneradas y hay un consumo de energía por el uso de la electricidad para el gradiente. Para la extracción directa del litio, ¿por qué ha presentado ciertos beneficios frente a lo que es la evaporación? Es debido al tiempo. Básicamente nosotros en la carrera de litio es uno de los recursos en los cuales no podemos tener control y estamos teniendo mucha atención. El tiempo es prioridad para poder llegar a esta curva de consumo en la electromovilidad y o mínimamente alcanzar esos países productores que en este momento están, como tenemos unos salares extensos como Uyuni y Pasa, por ejemplo, donde en el caso de Uyuni tiene los recursos más elevados a nivel global, no es coincidente y no es lógico que no estemos dentro de esta carrera de litio en el escenario del 2024 y 2025. Entonces, las dos evaluaciones que van a ser muy estrictas YLB es en el impacto medioambiental y en el rendimiento de la extracción del ión litio. Esos van a ser cruciales para poder continuar con cada una de estas ocho empresas que a costo propio están realizando el pilotaje y se tiene datos para lo que es el escalonamiento de manera rápida. Como investigadores sabemos que hay problemas en los escalonamientos, pero estamos trabajando de manera paralela en el pilotaje y el escalonamiento para romper esa inercia de tiempo. Como les he mencionado, en el caso boliviano lo hacemos de manera soberana. Vale decir que dentro de la normativa, la que representa al Estado es YLB en todo el proceso industrializador de litio y es por eso que a través de la normativa actual se ha generado esta convocatoria de extracción directa de litio y es por eso que estamos en contacto directo con Argentina para ver esos roles que tenemos como Estado en la implementación de proyectos industrializados en el sector litio. Ahora, como Bolivia, si bien tenemos en la actualidad piscinas que se han ido implementando para proyectos como lo que son fertilizantes, cloruro de potasio y también carbonato de litio, nosotros pensamos inyectar en el caso de Uyuni la extracción directa de litio en las piscinas y también a partir de salmuera virgen. Y es por eso que nosotros tenemos pensado fruto a lo que es no estar anclados en una sola tecnología de cada una de estas ocho empresas. Vamos a implementar una cadena de plantas para poder llegar al 2024-2025 produciendo cátodos, que es el objetivo principal en la actualidad. Ahora, en el caso de Uyuni, nosotros vamos a aplicar la extracción directa de litio para obtener plantas de hidróxido de litio, carbonato de litio y materiales catódicos. Si bien se tiene ya instalaciones, por el hecho es que los tecnólogos han podido administrar y utilizar en sus plantas piloto salmueras que van desde lo que es vírgenes en cada uno de los salares, de los tres en la convocatoria, y también en diferentes piscinas en las cuales ellas solicitaban para poder tener un mayor abanico de información para tomar decisiones en la siguiente gestión. En el caso del salar de Coipasa, tenemos una visión aparte del litio, también de generar fertilizantes, el sulfato de potasio, y no descartamos que se genere una piscina, por ejemplo, pero focalizando extracción directa de litio. Y en el caso de Pastos Grandes, que es un salar que está dentro del departamento de Potosí, de la misma forma, abocarnos ya en ese salar solamente en el sector litio. Pero esta industria no solamente necesita una materia prima como lo que es el ión litio, necesitamos varios insumos para generar este clúster, y es por eso que dentro de la política del presidente Arce se ha generado la fabricación de otros insumos como lo que es carbonato de sodio e hidróxido de sodio, que lo llamamos como química básica. Lo estamos haciendo con otro ministerio hermano, en el cual estamos generando un proceso de construcción. Por ejemplo, en el caso de carbonato de sodio, vamos a aplicar también el hidrógeno verde, que es, por ejemplo, que en Chile se está aplicando mucho, pero vamos a iniciar un plan piloto, ya esta gestión, fruto de una colaboración con el BIT, y este viceministerio también está encabezando lo que es la aplicación del hidrógeno verde en la matriz energética boliviana. Y vamos a utilizar este recurso para la obtención de carbonato de sodio. En el caso de hidróxido de sodio, utilizamos los recursos evaporíticos de los salares para poder obtener esta materia prima necesaria en la producción de baterías. Ahora, como Estado, no solamente estamos focalizando en la producción de plantas industriales, estamos acompañando con normativa para que incentive a nivel nacional la compra de vehículos eléctricos, el uso de las electrolineras y también la generación distribuida de que tú, como usuario independiente, puedes poner paneles solares para tu consumo domiciliario y si existe un excedente, poderlo vender al distribuidor. También vamos a generar mucho incentivo para lo que es la tarifa de electricidad a los vehículos eléctricos. También tenemos incentivos para lo que es el ensamblado y fruto de eso se están generando varios convenios, por ejemplo, con Kipus para la obtención de baterías de laptops. Entonces, es un escenario en el cual el Estado incentiva para lo que es el consumo de vehículos eléctricos y obviamente tiene que ir de la mano con varias normativas para tener acceso a lo que es un consumo de energía asequible para la población. Ahora, para todo este escenario es imposible sacar a las universidades dentro de la matriz fruto de la aplicación tecnológica y es lo que estamos incidiendo mucho a través de becas y también lo vamos a hacer con convenios en universidades nacionales y tal vez internacionales para la capacitación del personal y obviamente tener una mano de obra soberana que nos permita aplicar dentro de toda la cadena del sector litio si bien el know-how en la actualidad lo pueden tener países industrializados poder hacer una transferencia y fruto de que hemos firmado convenios con estas ocho empresas, cualquier resultado sea positivo o negativo que salgan de su pilotaje, del procedimiento de la planta piloto ya se tiene una patente la cual va a estar compartida entre YLB y la empresa privada internacional. Y fruto ya para concluir cuáles serían los desafíos y metas en el futuro que creo que vamos a coincidir con todos los países productores. el tema de lo geopolítico y la soberanía tenemos la investigación, innovación, el tema del medio ambiente la socialización con comunidades y lo que es la seguridad jurídica y la normativa que necesitamos para generar proyectos con certidumbre a nivel nacional y es por eso que este tipo de escenarios hacen que se enriquezcan posiciones para poder socializarlas y tener un mejor escenario a corto y mediano plazo en este sector que es estratégico. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Arnés Prado viceministro del gobierno de Bolivia Bueno pues tenemos un excelente tiempo para tener un breve intercambio yo les recuerdo a los asistentes que lo haremos a través del chat en lo que se van empiezan a aparecer primeras preguntas doctor una primera pregunta ilusa tal vez de alguien desde México y desde fuera ¿por qué un proyecto como usted enfatiza soberano y público no? y a diferencia de lo que se está haciendo en otros países ¿cuál es la reflexión del sector público pero también académica al respecto? hay otros modelos ¿no? ¿por qué este modelo en el caso de Bolivia? Dentro de la normativa la exigencia es que mínimamente el 51% de lo que es cualquier tipo de escenario de asociación o de convenio con cualquier institución privada se respete para el Estado a través de ILB entonces eso se ha tratado de socializar y las comunidades también así lo apoyan entonces este escenario de soberanía hace de que los réditos o frutos de las exportaciones o la producción beneficie en mayor proporción al Estado vale decir como he mencionado en la presentación sabemos los pros y contras de lo que es una inercia estatal pero eso se puede subsanar frente a lo que es una emergencia no solamente por el tema COVID y el tema económico que hemos tenido un golpe muy importante sino que se está priorizando este sector para que sea también un pilar económico entonces esta soberanía está plasmada no solamente en la normativa del sector sino plasmada en la constitución política del Estado que eso es lo más importante dentro de lo que es la soberanía de un país la normativa madre entonces eso se refleja en las normas hijas de tal manera que el sector litio está dentro de esta visión y filosofía muchas gracias yo les recuerdo a todos los asistentes que en breve les informaremos de las presentaciones ojalá todos los ponentes nos hagan llegar sus presentaciones y les hemos pedido también si nos pueden enviar documentos que ellos y ellas consideran relevantes en aras de permitir este proceso de aprendizaje Doctor, no sé si usted tenga acceso al chat yo si no lo apoyo hay ya un grupo de preguntas la primera de Giorgio Schute donde plantea que había un proyecto con una empresa alemana originalmente si entiendo bien bueno, la pregunta es ¿qué pasó con este proyecto? y después la posibilidad de un proceso de industrialización a partir de EDL con China Perfecto, pasamos a la etapa de preguntas-respuestas solamente no sé si podría focalizar la primera pregunta o la busco en el chat De nuevo, gracias por su exposición había un proyecto con Alemania para tratar de avanzar en Bolivia hacia la fabricación de baterías eléctricas no solo EDL y después un proyecto a partir de EDL con China Sí, bueno, muy puntual no había EDL en esa visión de proceso con la empresa Asisa como menciona la pregunta en el chat ese proyecto pues básicamente cayó fruto de lo que es era un decreto supremo y se abrogó con otro decreto supremo fruto de lo que es una inestabilidad social y también a partir de eso toda la sociedad quedó diluida ¿no? entonces es por eso como menciono dentro de las metas y desafíos en el aprender de los errores del pasado el estar en contacto con las comunidades socializar antes de generar cualquier tipo de proyecto es vital especialmente con la nueva visión de extracción directa de litio Se van acumulando ahí algunas preguntas Ignacio González pregunta en la construcción de los cátodos ¿qué química están considerando? Sí, nosotros actualmente estamos produciendo cátodos a nivel piloto a partir de una planta semiindustrial de carbonato y litio entonces estos cátodos en la actualidad para la producción de baterías se han focalizado fruto de lo que es el mercado a partir de NMC de níquel, cobalto y litio entonces y manganeso y fruto de eso estamos obteniendo alrededor de unas 6.000 celdas que vamos a doblar los turnos para poder incrementar la producción y obviamente la planta industrial que entraría en proceso en diciembre de la siguiente gestión también va a ayudar a mantener una cadena soberana de producción de carbonato, litio cátodos y baterías entonces pero ahora estamos haciendo el switch para de baterías de NMC o cátodos NMC a lo que son baterías a partir de hierro y fósforo fruto también de lo que es el mercado el mercado aquí manda no en realidad aquí la venta actual por ejemplo que hemos estado la última venta alrededor de 22.000 dólares la tonelada de carbonato y litio hace que se genere una expectativa en cuanto a lo que son las inversiones que estamos implementando y es por eso de que la exigencia del mercado va a ser la que va a tomar la decisión de qué tipo de procesos vamos a adoptar Muy bien algunas preguntas más no queremos hacer uso demasiado de su tiempo Beatriz Montserrat Gómez pregunta si pudiera ahondar entre la diferencia entre EDL y las piscinas para otro tipo de productos derivados que señaló en su presentación ¿no? Sí en el caso vamos a llamarlo la tecnología convencional por así decirlo lo que se utiliza son piscinas en las cuales fruto de la evaporación se van concentrando las sales para poder procesarlas entonces ahí el tema climatológico es toma mucho en cuenta y en el caso de extracción directa de litio como mencioné en la presentación se utilizan varios tipos de tecnologías que vamos a llamarlo porque lo que tienen en la actualidad son patentes esta caja negra en la cual nos permite tener este ión litio libre y disponible para poder procesarlo y tener la materia prima ya sea de hidróxido o carbonato de litio entonces son vamos a decirlo un proceso convencional que ya se hubo utilizado hace muchos años y un proceso en el cual es innovador porque a nivel industrial no se tiene mucha referencia una pregunta relevante recuerdo haber estado varias veces en Bolivia en los últimos años en el último lustro y Gonzalo Mondaca pregunta ¿por qué ha sido tan demorado este proceso de consolidación y de producción de carbonato de litio y bueno ha sido un complejo proceso legal social de planificación ¿por qué tanto tiempo? ¿cuáles han sido las complicaciones? creo que esa es una de las preguntas repetitivas que estamos teniendo y por las que hemos tomado la decisión de EDL y fruto de esa carrera que en la actualidad hay para lo que es la electromovilidad es que también se ha tomado esa decisión ahora la implementación de toda la cadena de la industria de litio si bien ustedes espero que así sea Enrique que hayas visitado la planta de por ejemplo en Lippi en el Salar de Uyuni donde está toda esa infraestructura es las piscinas que son llevan su tiempo en la construcción y también su aplicación por ejemplo para la evaporación son alrededor de 12 a 14 meses para poder tener ese ciclo lleva su tiempo y obviamente dentro de esa inercia hay que tomar en cuenta todos los trámites técnico-administrativos que tiene el Estado entonces fruto de lo que son las instalaciones que ya se tienen y las instalaciones que se planean tener es de que se ha tomado la decisión de aplicar la extracción directa de litio entonces no podemos tomar el mismo tiempo que se ha llevado para la obtención de cloruro de potasio y carbonato de litio a nivel semi-industrial para lo que quiere Bolivia dentro de la carrera de electromialidad entonces es por eso que indudablemente estamos poniendo obviamente no todos los huevos en una canasta porque estamos utilizando varias tecnologías con diferentes empresas ¿no? entonces estamos optando por el que sea geopolíticamente diverso al estar dentro de lo que es el tablero Estados Unidos China y Rusia voy a ser injusto hay cantidad de preguntas pero una pregunta que me parece relevante interesante es la de Gabriel Sánchez que pregunta si hay algún tipo de acuerdo con Perú para implantar un corredor industrial pero me gustaría ampliarlo Álvaro en el sentido de cuál es la cooperación a nivel de países con Chile Argentina China Estados Unidos incluso México concretamente con respecto al litio ¿no? Sí bueno evidentemente con el país que hemos estado más en contacto últimamente ha sido Argentina definitivamente pero fruto también de la institucionalidad que tenemos a nivel latinoamericano ya sea a través de Olade o otras instituciones hemos tenido coloquios en los cuales ha estado participando Perú por ejemplo y en la actualidad no tenemos prácticamente nada avanzado en el sector litio con Perú pero esperamos muy pronto poder realizar esto fruto de la logística que se pueda generar para la exportación bueno importación de todos los equipos que vamos a tener de las plantas que vamos a construir y exportación de los productos que se tengan fruto de esas plantas la logística es algo crucial dentro de lo que es la elaboración de proyectos y creo que Perú nos puede ayudar de manera muy intensiva en la logística en el caso de la institucionalidad con México estamos generando convenios a nivel de ministerio y secretaría y también a nivel de en ese momento tuvimos una conversación con CONACIT y ILB de tal manera que se puede implementar ciertos trabajos de investigación entonces siempre tratamos de generar primero lo que es un convenio un paraguas normativo de tal manera de que los brazos operativos vayan avanzando en la institucionalidad y la cooperación con varios países una pregunta que también que seguramente le han hecho muchísimas veces el tema de protección del medio ambiente ecosistemas a nivel local qué esfuerzos normativos se hacen cómo se integran las comunidades a este proyecto nacional como ustedes saben Uyuni es muy turístico y eso se tiene que respetar y dentro de las nuevas propuestas de normativas es algo que se es muy enfático el respeto a lo que es el ecosistema fruto de que el turismo es un pilar económico muy importante en las comunidades del salario de Uyuni por ejemplo ahora la mayor calificación que se va a hacer en el caso de la extracción directa de litio también está relacionado con impacto medioambiental para mantener este equilibrio de las almueras subterráneas entonces se está tomando eso en cuenta y las ocho empresas que han sido seleccionadas tienen pleno conocimiento y obviamente estamos con las comunidades en estrecho comunicación porque ellos son los primeros focos rojos en cuanto a lo que es el tema medioambiental en la zona y es por eso que el fruto de la comunicación que se tiene con ellos es que se está socializando por ejemplo en la actualidad con el tema del agua que es algo que tenemos que focalizar mucho en la gestión dos mil veintidós y en todas las normativas futuras se está tomando muy en cuenta el tema del medioambiente y vinculado con este tema se está tratando explícitamente ahí los residuos industriales que se generan en estos procesos que están planteando todo proceso industrial genera un impacto y en absolutamente todos los sectores la la administración y el proceso en el cual se minimiza este impacto ambiental es la responsabilidad de los operadores y para eso se está generando la nueva normativa bueno vale decir la ley de recursos evaporíticos en los cuales ya se le ponen ciertos requisitos al operador para que sean cumplidos debido a que si se tiene este impacto hemos visto de manera personal en cada una de las plantas esta acumulación de desperdicios en los cuales muchas veces no se le ha tomado la debida atención y fruto de eso nosotros a través de la normativa obligamos al operador que en este caso es ILB que sea estricto en este tema muy bien bueno pues muy interesante de nuevo ojalá y nos pudiera enviar su presentación le estaríamos muy agradecido doctor Ernest Prado si nos pudiera enviar información para un público general pero también crecientemente especializado sobre estos temas entonces ojalá nos lo pudiera enviar no sé si quisiera decir algo antes de concluir con esta primera parte de nuevo para no quitarle demasiado tiempo para mí ha sido un honor y estoy muy agradecido por la realización de este tipo de eventos y especialmente por todas aquellas personas que están interesadas en el tema yo creo que tienen no solamente esa curiosidad sino también la visión de aportar a lo que es el sector y tiene que ser un enriquecimiento continuo es un proceso dinámico donde nada está escrito sobre piedra y puede ser modificado frente a los resultados como todo investigador el camino de la investigación hace que puedas tomar decisiones muy dinámicas y el sector de litio todo el sector es muy dinámico en la toma de decisiones y es por eso de que estamos para escuchar cualquier tipo de percepción para que nosotros podamos reencauzar cualquier tipo de decisión de una manera muy abierta y transparente es por eso que cuando escuchamos el escenario de este evento no dudamos en participar por la transparencia y la socialización que tenemos que hacer en el sector litio yo estoy muy agradecido espero muy pronto volver a estar visitándolos en la ciudad universitaria que me ha encantado estar por ahí y obviamente México es yo soy el boliviano más mexicano o sea eso siempre le digo a la embajadora y agradecido por esta invitación un abrazo muchas gracias doctor Álvaro Arnés Prado viceministro del gobierno de Bolivia de altas tecnologías energéticas un placer este y de nuevo acepten nuestras y mi disculpa de no poder contestar todas las preguntas así son estas cosas estamos en un proceso y buscaremos solventar la mayoría de ellas entramos entonces en una segunda parte del evento de hoy y en una mesa de discusión con un grupo de queridos colegas amigas y amigos sobre estos temas con cuatro colegas donde definimos presentaciones de unos quince minutos empezamos un querido saludo a Manuel Olivera Andrade de la UMSA yo les recuerdo el maestro Olivera Andrade es biólogo con formación en economía tiene una maestría en desarrollo económico del posgrado en ciencias de desarrollo CIDES en la universidad mayor de San Andrés UMSA tiene una larga experiencia en temas de ecoturismo biodiversidad y economía de litio y un y todo un grupo de publicaciones explícitas sobre este tema muchas gracias Manuel un querido saludo y adelante por favor muchas gracias Enrique quiero primero agradecer al doctor Enrique Dussel y al doctor Escalante por haberme invitado a este evento y bueno como digamos parte de mi exposición debo aclarar de que bueno yo no hablo a nombre de ninguna institución en este momento sino a nombre personal entonces los criterios que voy a desarrollar lo hago a nivel estrictamente personal a pesar de que vengo de una formación de una universidad pública muy reconocida en Bolivia que es la Universidad Mayor de San Andrés quien siempre me acoge en todas mis en todas las iniciativas que vengo llevando otro aspecto es que voy a desarrollar una exposición muy breve intentaré ser cumplir los 15 minutos y es mi intención no repetir cuestiones que ya se han establecido a partir de la exposición que sea que el viceministro Arnés ha presentado o acaba de realizar entonces se ve en mi pantalla se ve la exposición mejor dicho perfectamente perfecto entonces esta exposición es una exposición más o menos una mirada general al tema del litio le he dado una visión más bien histórica y una visión relacionada muy enfocada al territorio de donde sale el recurso entonces son aspectos que me imagino que no se van a comentar en las otras exposiciones de esa manera bueno pretendo generar algo de reflexión en el tema primero establecer bueno que estamos en un momento de inflexión muy interesante desde los recientes acuerdos por el cambio climático hace unos años pero estamos hablando de un tema de transición hacia nuevas tecnologías entonces lo que pongo a colación o a reflexión es si estamos hablando realmente de una transición o estamos hablando de mecanismos de inserción internacional de nuestros países productores de recursos naturales sea de materias primas o sea de materias con valor agregado entonces aquí en la imagen ven ustedes por ejemplo un cultivo de quinoa real en una comunidad de Norlipes en orillas del Salario y ven en el otro extremo una imagen de una carretera en plena capital de China donde digamos uno nota digamos que son dos mundos que se van a cruzar a través de este proceso que no es más que un mecanismo de inserción internacional de ciertos recursos en cadenas de valor que van a beneficiar principalmente a países industrializados entonces a partir del acuerdo de París establece evidentemente un criterio de transición hacia nuevas tecnologías obviamente hay una necesidad de incremento de cuotas de renovables y la electromovilidad por ejemplo se convierte en uno de los mecanismos de estrategias más importantes para digamos llevar adelante este ejercicio en este proceso largo digamos los últimos 40 50 años ha habido ciertos cambios sustanciales en esta imagen ustedes pueden ver por ejemplo cuánto de dióxido de carbono cuesta producir un dólar en estas economías noten ustedes que en 1974 tenemos en el caso de China para hacer una comparación del mismo estilo tenemos 4.3 dólares por cada dólar entonces el crecimiento en China costaba más o menos 4.32 kilos de dióxido de carbono en cambio en nuestros países digamos productores de litio en el cono sur Bolivia Argentina Chile tenemos menos alrededor de 0.5 kilos pero que pasó 40 años después noten ustedes los cambios que ha ocurrido en China se ha descendido la cuota de digamos de costo en términos de dióxido de carbono en el caso de los países de Bolivia Argentina Chile y en el caso boliviano explícitamente casi se ha duplicado entonces digamos que tenemos unos ciertos elementos de juicio que anteceden en qué momento de la transición estamos ingresando o en qué momento del crecimiento y de desarrollo de nuestros países estamos ingresando a este proceso de transición energética y hay diferencias sustanciales estructurales entre los países que consumirán estos recursos y los países que van a extraer y producir materiales y recursos naturales de esta índole Bolivia tiene una digamos un crecimiento ascendente en la cuota de millones de toneladas de dióxido de carbono que va digamos en ascenso y digamos es una cuestión que se va debería tomarse en cuenta digamos en estas políticas nacionales dado que digamos países como México están deseando ingresar a este proceso de transición energética a partir del uso de litio ver también esta matriz de generación digamos de cuotas de cargas de impactos en términos de emisiones que también se tienen que abordar en marco de un programa más global es decir debería haber un plan de transición energética un programa de transición energética en la cual el litio sea un componente más entonces es esencial contar con ello en el caso de digamos las labores de transición precisamente la tecnología se convierte nomás pues en un cuello de botella en el caso boliviano desafortunadamente ha sido así ha sido un cuello de botella y continuo haciéndolo es una de las razones como lo ha explicado el viceministro Arnés por las que se ha generado la necesidad de establecer una estrategia adicional complementaria o nueva estrategia para ingresar a esta cadena global de valor del litio y precisamente tenemos este cuello de botella pero que es estructural claramente aquí por ejemplo en esta imagen ven el número total de patentes que se tiene en nuestra región el número total en la parte de arriba y en la parte de abajo el número de patentes por millón de habitantes en este caso noten ustedes que el caso boliviano tenemos hasta el año 2013 hasta hace unos años atrás apenas 20 patentes registradas en el caso de digamos México para hacer una comparativa con México tiene México más de casi 10 mil patentes o sea tiene una escala de producción de conocimiento muy diferente entonces es muy difícil comparar al caso boliviano en el caso digamos de estos elementos que pongan a colación habría que ponerse en cuestión si una empresa pública va a resolver o de qué forma va a abordar estos elementos estructurales que les pongo les pongo digamos en la mesa que tiene que ver un poco con cómo es la situación del país en términos de emisiones en términos de aportes al cambio climático cuál es su estrategia en relación al tema de cambio climático por un lado y por otro lado cuáles son estos digamos estas estrategias para abordar estos aspectos estructurales que tienen que ver con las capacidades tanto en recursos humanos como en tecnología y cuáles son los mecanismos para abordar esos resultados para corregir digamos esas estrategias en el tiempo entonces son aspectos claramente que no se van a poder abordar en una sola exposición merecerán un escenario diferente o una segunda parte etcétera entonces lo que voy a continuar en continuación mostrar es digamos que estos elementos que tienen que ver con esto que son los cambios tecnológicos o las transiciones digamos hacia nuevas formas de producción tienen que ver esencialmente con dependen esencialmente de una serie de aspectos que están alrededor de los digamos de las políticas alrededor de los actores que toman las decisiones que tienen que ver mucho con las capacidades instaladas los aspectos que tienen que ver con los territorios de donde vienen los recursos y fundamentalmente con la historia detrás de esos territorios entonces en el caso boliviano muy poco se ha hablado de este tema en todos los seminarios en los que he podido talleres exposiciones en las que he podido participar en estos temas muy poco se ha hablado del tema histórico y el tema situado en el territorio nuestro país tiene una región vasta de digamos de ecosistemas de semidesierto de puna semidesértica en la parte de Potosí tenemos distintos salares el más importante es el salario de Juni y ustedes ven en esta imagen cuáles son las digamos los entes las regiones o los en este caso las provincias y sus propios gobiernos municipales que están en el escenario geográfico estableciendo ciertos campos de fuerza y que también tienen algo que decir al respecto de este tema entonces a lo largo de la historia digamos de la minería en Potosí hay ciertos elementos que habrá que tomar en cuenta y ponerse a investigar y a indagar en profundidad y que tiene mucho que ver con cuán sostenible es o no una empresa pública de la naturaleza de yacimientos del hito boliviano en un lugar donde ya ya habido experiencias previas muy interesantes por ejemplo el establecimiento de la producción de borax en una empresa al sur del salario de Juni o la propia minera San Cristóbal que es una de las empresas más grandes a nivel mundial en producción de plata y plomo y zinc y otras elementos y fundamentalmente el proceso que se ha generado a partir del aprendizaje del ingreso o el posible ingreso de una empresa transnacional que trabajó con el litio en los años 80 y que hoy es Libent primero Litco luego FMC y hoy día se llama Libent y Libent trabaja ahora fundamentalmente en Argentina en el salario de hombre muerto como muchos de ustedes conocen estos elementos históricos digamos que tienen todo un proceso un flujo de acontecimientos procesos digamos de quiebre con el Estado tensiones históricas entre los actores digamos son necesariamente deben ponerse necesariamente sobre la mesa al momento de evaluar cuán sostenible es digamos un proyecto digamos tan ambicioso como el de generar una serie de plantas industriales de la mano del Estado a lo largo de todo este proceso hay una serie de aprendizajes que tienen que tomarse en cuenta uno de ellos tiene que ver con hay una ausencia general del Estado en todo este proceso desde hace muchos años entonces el proceso de ingreso de una empresa boliviana propiamente genera digamos una expectativa creciente interesante porque es una región que normalmente no ha tenido presencia del Estado otra es que muchas veces se ha distorsionado el rol del Estado ha habido siempre élites políticas que han distorsionado parte de la normativa en beneficio de sus propios intereses particulares ha habido una tendencia a la negociación directa entre empresas y comunidades entonces digamos donde el Estado estaba ausente entonces las empresas privadas han hecho más o menos lo que veían conveniente o lo que quisieron y finalmente tendieron a reemplazar los roles del Estado en muchos casos entonces digamos en ese marco histórico es interesante imaginar cuál es la situación o cuál ha sido la situación de este nuevo proceso que se ha iniciado ya hace casi 14 años en 2008 con la primera gestión del presidente Evo Morales entonces todo un proceso de aprendizaje ya lo he escrito sobre el tema yo voy a poner en el chat un texto un libro mío que está digamos abordado el tema en profundidad digamos que merecerá digamos una 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 exposición explícita sobre el proceso qué ha pasado entre el 2008 y el 2013 y cuáles son los avances los pros y contras y si necesariamente tiene que ver y se responde también por los procesos que antecedieron digamos en la historia y por qué esta tendencia al sueño digamos del recurso natural como salvador del territorio para el desarrollo y también digamos a la estrategia 100% estatal como la estrategia que más se ha sentado en el imaginario local también a pesar de las ciertas diferencias que pudiesen haber entre los actores muy bien ahora pensamos de que finalmente este tema de región productora región digamos de origen de las materias primas es el único lente con el cual se ha visualizado este tema de ahí viene por ejemplo esta denominación del triángulo del litio pero digamos en la visión de algunos otros investigadores que hemos estábamos trabajando en el tema tenemos que volver a la imagen del territorio complejo al territorio lleno de vida que tiene diversidades distintas cuestiones que hay que tomar en cuenta que vean más allá de la situación del recurso natural y del famoso triángulo de la visión de los recursos solamente o simplemente de la visión de la producción para hablar digamos en términos o en una clave estrictamente económica tiene más bien que ver con territorialidades de distinta índole que pasan de largo digamos o que se digamos se pasan de largo en esta visión digamos centrada exclusivamente en la industrialización de un recurso ¿no? o sea digamos estos procesos estos proyectos y estas políticas y estos digamos programas grandes de transformación digamos de la matriz productiva normalmente toman como algo un poco colateral el tema de la importancia de los territorios ¿no? Entonces en ese contexto hay una diversidad de aspectos que están en riesgo ¿no? tienen que ver mucho también con esta mirada no solo del territorio que es compleja sino también esta mirada como decía el viceministro del territorio con otras vocaciones ¿no? como el salario de uni que tiene una vocación histórica que antecede al litio que es esencialmente turística ¿no? Entonces si nosotros pasamos de largo esos temas que sí digamos son digamos contextualizables o mejor dicho son contexto relevante para tomar las decisiones más correctas nos fecualizamos solamente en el proceso productivo de extracción de sales podrían cometerse ciertos errores y dado el tiempo yo voy a digamos saltar directamente a mi a mis digamos aspectos que tienen que ver con el digamos a nivel conclusivo digamos voy a mencionar solamente algunos aspectos para cerrar la exposición Bolivia se ubica en una posición de desventaja frente a los otros actores de la transición tecnológica por razones históricas ¿no? o sea digamos hay razones estructurales que nos mantuvieron en el retraso también y también algunas decisiones equivocadas e improvisación que no tienen que ver solamente con los gobiernos recientes sino con una larga data de decisiones en las décadas pasadas y también hay una una cuestión de desventaja subnacional de los niveles subnacionales en la toma de decisiones respecto a los recursos lo cual está llevando a ciertas tensiones que ponen en digamos en en cuestión la política en las políticas públicas manejadas por un gobierno central ¿no? Entonces el gobierno central digamos tiende a generar proyectos estrictamente centrales más que proyectos nacionales entonces digamos generar proyectos nacionales implica volver digamos a una visión de proyecto y de visión digamos de integre otras visiones subnacionales una visión integral de territorio que aborde otras potencialidades del territorio y finalmente el éxito en las negociaciones de una empresa pública con actores de la región donde se extrae el litio depende y lo digo de manera más bien enfática de esta capacidad de comprensión de la complejidad de estos territorios y su experiencia histórica por ejemplo en minería y en la medida en que se pueda ampliar la participación efectiva de los niveles subnacionales los territorios indígenas y las comunidades será posible garantizar un mayor capital social de respaldo a proyectos públicos y su sostenibilidad ese es el mensaje que quisiera dejar digamos como reflexión final y con esto cerraría Muchísimas gracias Manuel y sabiendo que has hecho un enorme esfuerzo y que podrías dedicarle un par de horas al tema muchas muchas gracias y de nuevo Manuel ojalá y nos pudieras enviar la presentación con la intención en fin de vía laudual y la red de que todos los interesados tuvieran acceso a esta información y a otra que tú y otros nos han enviado yo les recuerdo vamos a tener terminando las cuatro presentaciones vamos a tener un tiempo de interacción con las preguntas con las preguntas que se van planteando en el chat continuamos entonces con la doctora Elizabeth Jiménez Zamora yo les recuerdo Elizabeth es representante de doctorado a nivel directivo del posgrado en ciencias del desarrollo de la UMSA queridísima queridísima amiga maestría y doctorado en economía de la de nuestra querida universidad de Notre Dame este y bueno con todo un grupo de líneas de investigación sobre economía institucional extractivismo la economía de la producción y respectivos cursos docencia y un grupo notable de publicaciones al respecto entonces muchísimas gracias Elizabeth por favor adelante muchas gracias Enrique muchísimas gracias a ti y a la red UUAL y bueno a todos los participantes de este evento que es realmente muy enriquecedor que buena iniciativa y como tú nos comentaste al principio que es en realidad el inicio que bien vamos a estar al tanto yo creo que son este tipo de colaboraciones y de eventos que nos van a poder acercar más frente a este común desafío que tenemos ahora en Latinoamérica bueno incluyendo ya México bien muchísimas gracias lo que yo voy a hacer ahora es tratar de compartir una pequeña presentación sé que no tenemos mucho tiempo perfecto se ve muy bien Elizabeth ¿se ve? ya muy bien bien la voy a poner en modo presentación pero no está saliendo ¿no? qué raro ahí está muy bien perdón se ve perfecto gracias sí en realidad esta es una presentación un trabajo que todavía está en curso y que lo estamos desarrollando con un conjunto de colegas de Chile y de la Argentina que nos hemos unido también por la necesidad y lo interesante que es que hace desarrollar un trabajo comparativo ¿no? entonces estamos ahí con el CIDES pero también hay bueno investigadores como Martín y Melissa que pertenecen al CONICET de la Argentina y a la Universidad Nacional de Salta y tenemos también a Ingrid de la Universidad de Antofagasta y trabajamos con Mark Hufti que es del Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra hemos tenido la oportunidad de reunirnos bueno desafortunadamente solo una vez pero ha sido suficiente para comprender la necesidad y la importancia de llevar adelante trabajos comparativos entre estos países denominados el Triángulo de Litio ¿no? porque definitivamente estamos enfrentando los mismos desafíos pero con diferentes institucionalidades con diferentes arreglos institucionales con diferentes roles del Estado dentro de estos arreglos por lo tanto es importante particularmente también para Bolivia porque somos los que recién estamos entrando en esto en relación a Chile y la Argentina aprender de estas experiencias todo lo que ya hemos dicho aquí de alguna manera ¿no? bien entonces básicamente aquí tenemos la gran pregunta ¿puede efectivamente el litio energizar el desarrollo productivo de una economía como la boliviana o de las economías en el llamado Triángulo de Litio ¿no? desde la teoría económica venimos con esta teoría que se llama la maldición de los recursos naturales ¿no? entonces hay toda una investigación un poquito estigmatizante pero lo que demuestra en realidad es que contrariamente a lo que se podría pensar que economías ricas en recursos naturales pueden efectivamente crecer ampliar su frontera de producción y entrar en la transformación productiva mejorar sus niveles de vida etcétera etcétera todo ese círculo virtuoso asociado al acceso de recursos naturales minería plata gas litio contrariamente a lo que uno pensaría lo que nos demuestran muchos estudios particularmente en los noventas sería un boom de estos estudios lo que nos demuestran es que hay una relación inversa más bien países y economías con muchos recursos tienden a crecer menos ¿no? y entonces a eso se ha llamado la maldición de los recursos obviamente hay unos outliers ¿no? Noruega Botsuana es otro y generalmente se asocia el hecho de que hay una un mejor desempeño económico cuando se tiene acceso y se explota recursos naturales no renovables cuando se tiene una institucionalidad fuerte reglas claras del juego definidas que no se cambian ¿no? entonces esto viene de la teoría ¿no? entonces como digo yo aquí podemos concluir que sí podemos escapar de esta maldición de los recursos si el litio puede energizar el desarrollo productivo de una economía como la boliviana a través de la construcción de una institucionalidad robusta esto viene también de la literatura donde existen claras reglas de propiedad acceso y uso de estos recursos y obviamente asegurar el manejo efectivo de las rentas extractivas porque obviamente se van a generar rentas pero se tiene que asegurar que estas sean efectivamente usadas y la teoría los estudios etcétera nos demuestran también que bueno con la explotación de recursos naturales no renovables lo que estamos haciendo es perdiendo capital natural como economía perdemos litio capital que no es renovable pero si compensamos esa pérdida con la inversión en capital humano y en la inversión en institucionalidad entonces podemos beneficiarnos de estos recursos o sea un buen manejo de las rentas extractivas es orientarlas hacia la inversión en capital humano pero eso no es tan sencillo o sea porque eso va más allá de invertir en inversión física o sea en hospitales de tercer nivel o grandes centros físicos con estructura física de investigación sino también implica invertir en la institucionalidad que facilite que efectivamente el capital humano pueda generar investigación cambio tecnológico etcétera y por otro lado lo que nos dice la teoría también resulta el resultado de estos estudios que en general también se aconseja y es importante mejorar la capacidad de manejar conflictos y eso creo que la economía boliviana y la sociedad boliviana es un claro ejemplo de eso porque claro lo que pasa es que cuando hay un recurso tan apreciado como el litio ahora entonces hay diversos intereses no todos tienen los mismos intereses los mismos objetivos todos quieren un pedacito más grande de la torta y se genera el conflicto eso es natural cómo se maneja este conflicto eso es algo bien difícil de lograr estratégico etcétera y por eso la teoría nos dice inviertan en capital humano inviertan en su capacidad de manejar conflictos bien otro aspecto muy importante es aquí me voy a saltar un poquito a la construcción de arreglos institucionales o sea no solamente necesitamos instituciones entendidas como reglas normas regulaciones etcétera fuertes claras que definan claramente acceso propiedad uso etcétera pero también necesitamos arreglos institucionales y esto de esto nos habla en realidad él es geógrafo Anthony Benvington que ha trabajado mucho en la región andina en Sudamérica los arreglos institucionales facilitan la articulación virtuosa entre actores intereses objetivos funciones entonces aquí de qué estábamos de qué estamos hablando de la necesidad de articular universidades públicas con el sector privado con el estado con organizaciones etcétera con el objetivo en este caso de producir conocimiento para la innovación y la transformación transformación productiva y sostenible bien vayamos al contexto ¿no? del que tendría que estar hablando yo ahora que es el de Argentina Bolivia y Chile el triángulo de litio la extracción de litio la explotación se desarrolló bajo significativamente diferentes contextos institucionales arreglos institucionales y con actores estados sector privado comunidades multinacionales etcétera jugando diferentes roles entonces es interesante ver esto porque en realidad somos países que compartimos fronteras pero estamos lineando y haciendo las cosas de manera diferente y eso es bien interesante porque vamos a ver resultados diferentes ¿no? y podemos caracterizar que los contextos van desde la predominancia del mercado Argentina el caso de Argentina es considerado un caso donde donde todavía bueno las famosas reformas de tercera generación del consenso de Washington etcétera de los noventas definitivamente han marcado la cancha y esa es la que se tiene ahora para la explotación de litio entonces es el mercado el que regula esto ¿no? frente al lado de un estado regulador del mercado de Chile entonces en el caso de Chile lo que se tiene es un estado perdón regulador regulador del mercado pero con mucha intervención con mucha participación ¿no? y tenemos un estado protagonista en el caso de Bolivia que como lo hemos visto en la presentación del viceministro Arnés es el estado el responsable y el encargado etcétera de la explotación y del proyecto de transformación ¿no? bien voy a saltar un poquito esta parte pero en realidad lo que estoy queriendo hablar aquí es de qué entendemos por contexto institucional reglas ¿no? reglas de manejo leyes de manejo del litio ¿no? o sea que determinen el acceso la propiedad del uso etcétera ¿no? y cómo se cambian esas reglas a lo largo del tiempo ¿no? no necesariamente a veces los cambios responden al interés común pero pueden responder también a intereses de grupo ¿no? con poder económico tan determinante que hace que se cambien pero también pueden responder a la capacidad de algunos sectores sociales de actuar colectivamente y cambiar el rumbo de la historia aquí estamos hablando de y Bolivia nuevamente tiene ejemplos muy interesantes 2019 1993 particularmente para el caso del litio ¿no? cuando se rompen convenios y se se da un paso atrás a lo que ya estaba planificado como resultado de la capacidad de acción colectiva de ciertos grupos sociales que en determinados momentos actúan y tienen un impacto muy significativo bien aquí lo que sabemos del triángulo del litio obviamente que no son solamente contextos institucionales diferentes con un rol del estado diferente con actores con diferentes roles etcétera y con normativa diferente pero también se desarrolla la explotación la extracción del litio en condiciones ecológicas diferentes ¿no? y una característica perdón aquí no ha salido muy bien es Bolivia lo que está en amarillo es que Bolivia pese a tener las más altas reservas confirmadas y también posibles reservas bueno todas las estimaciones hay diferentes números en relación a esto pero todos se desconfirman la importancia de las reservas bolivianas que va más allá del 50% a nivel mundial ¿no? en relación a su importancia pero a pesar de eso el grado de concentración bueno del litio no es uno de los más altos en relación a otros salares 444 el grado de evaporación como ya hemos visto tampoco es uno de los más altos ¿por qué? porque hay mucha lluvia las condiciones ecológicas del territorio y la razón magnesio y litio es más alta lo que hace más difícil la separación de este componente de litio ¿no? y por lo tanto más difícil el uso de tecnología ¿no? y hay que probar intentar etcétera que es lo que se ha venido haciendo con el proyecto de explotación y industrialización en la política ¿no? entonces bien lo que nosotros hemos hecho es identificar estos actores perdón no he tenido el tiempo aquí de traducir apropiadamente tenemos al sector privado el estado las organizaciones civiles organizaciones civiles de la sociedad tenemos el sector externo que obviamente juega un rol muy importante y todos estos actores se relacionan a través de un contexto institucional reglas normas que salen relacionadas al acceso uso propiedad explotación etcétera ¿no? distribución de las rentas ¿no? y aquí he puesto de manera tratando de resaltar el rol de la ciencia y de la tecnología del conocimiento crucial para nosotros para los tres países y afrontado de diferentes maneras como vamos a ver bien bueno aquí no voy a entrar en gran detalle pero lo que hemos hecho para cada uno de los países es ver a lo largo del tiempo definiendo tres periodos distintos ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué tipo de normativa se ha emitido? ¿y cómo eso ha cambiado el contexto ¿no? entonces empezamos el 86 con la declaración del salario de Uyuni como reserva fiscal llegamos al 98 con la reducción del tamaño del salario de Uyuni por una ley que se llama conocida como la ley balda ¿no? y este es un ejemplo fíjense o sea se reduce para hacer concesiones ¿no? de explotación alrededor del salario o sea de manera completamente arbitraria y como resultado de intereses económicos ¿no? entonces como la la normativa no solamente es el resultado del bien común pero también a veces es el resultado de intereses económicos ¿no? particulares con poder político que pueden lograr esto ¿no? pero un tema muy interesante es este del que empieza en 1989 hasta y va hasta 1993 el conflicto con la capital transnacional LITCO y la sociedad civil entre esta transnacional y la sociedad civil fundamentalmente con SIPO pero también bueno la sociedad civil organizada la universidad Tomás Frías de Potosí etcétera ¿no? como resultado de este conflicto es que la LITCO migra a la Argentina Manuel ya lo mencionaba es decir se rompe un primer arreglo establecido para la explotación ¿no? entonces la sociedad civil se levanta y al principio era bien subestimada ¿no? que esto realmente iba a tener un impacto pero no es sino hasta que se rompe el convenio que bueno se puede llegar a un final ¿no? pero el conflicto marca esta etapa ¿no? entonces la primera iniciativa de explotación con capital extranjero en Bolivia se cae fundamentalmente por el rol de la sociedad civil organizada que se opone a este convenio bien en el segundo minutos Elisa perdón ya nuevamente seguimos y bueno voy a pasar a lo último y tenemos los cambios en la normativa etcétera pero nuevamente llegamos al 2019 y como ya se habla se ha comentado aquí se abroga la sociedad ILB y ASISA la empresa alemana en el contexto de una crisis general y en la región es CONCIPO el Comité Cívico Potosinista que también juega un rol muy importante en esta aprobación entonces el conflicto está presente a lo largo de estos procesos para terminar y aquí voy a saltar las dimensiones ¿no? obviamente hay grandes diferencias entre Argentina Bolivia y Chile ¿no? la explotación está a cargo de empresas privadas el Estado no interviene en el caso de Argentina lo más importante en el caso de Bolivia es el rol del Estado en la explotación y en la industrialización en el proyecto un rol completamente protagónico pero ¿qué pasa en Chile? el Estado juega un fuerte rol pero como regulador ¿ya? no es el caso de la Argentina hay dos empresas muy grandes etcétera etcétera ¿no? lo que quisiera enfatizar y disculpas por tomar mucho tiempo es en temas de ciencia y tecnología en el caso de la Argentina es bien interesante lo que nos mostraban los compañeros aquí integrantes de este grupo es que habían contado cuántos proyectos apoyados por el CONICED el CONICED es el Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo de Tecnología es una instancia estatal que financia la investigación y el desarrollo ¿no? 200 proyectos aproximadamente que lidian con el litio desde ciencia y tecnología hasta economía social antropología etcétera pero hay una escasa integración de esas investigaciones con los procesos actuales ¿por qué? porque las empresas utilizan tecnologías planteadas en el exterior y no les interesa mucho ver los impactos medioambientales es más bien están evadiendo ¿no? entonces no hay esa correspondencia en el caso de Chile es bien interesante ver que a partir del 2004 de la organización de un Consejo Nacional de Litio exclusivamente para lidiar con litio se establecen aportes para la investigación y el desarrollo de tecnologías ¿no? entonces se está creando el Centro para la Innovación en la Economía Circular y el Centro para la Electromovilidad en Antofagasta y estos centros son resultados de lo que Bebentón llamaría arreglos institucionales virtuosos universidades públicas con el sector privado con organizaciones etcétera ¿no? entonces ha habido una convocatoria aberta etcétera entonces a partir del 2014 sí hay un intento de entrar en la producción de investigación innovación y tecnologías esto todavía está ausente en el caso boliviano ¿no? perdón aquí tengo un un error y en el caso boliviano es todavía un poquito más dramático porque Bolivia es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene un Consejo Nacional de Investigación es decir no hay una entidad estatal que apoye el financiamiento de investigaciones competitivamente ¿no? de manera rentista no transferencias a las universidades sino a través de concursos y que facilite la emergencia de estos acuerdos arreglos institucionales entre diversos actores y en realidad no hay todavía una forma clara en que los recursos de litio se puedan invertir en capital humano que es lo que la teoría nos dice que es una forma efectiva de salir de esta de este maldición acabó el tiempo Elizabeth puedes terminar pero 30 segundos muy bien bien solo decir que la industrialización de litio es pues definitivamente un gran desafío es el reto del desarrollo ¿no? el cuello de botella en los tres países es el conocimiento la tecnología y el know-how y lo que hemos visto también es que en realidad hay un rol para el estado para un estado emprendedor tiene que ser el estado el que incentive esto ¿no? no cuenta Bolivia con un CONICET con ASIP y no vemos todavía la presencia de arreglos institucionales que faciliten círculos virtuosos de colaboración con los diferentes actores tampoco hay un debate informado etcétera sobre los impactos medioambientales ¿no? y aquí lo último decir que esta es una región productiva en quinoa aquí es donde se produce en el alto plano sur la quinoa real orgánica aproximadamente 20 mil productores registrados de producción de quinoa orgánica obviamente una tecnología intensiva en agua va a tener un impacto en sus estrategias de vida en los ecosistemas la gobernanza también es clave creemos que que mucho del debate se centra en la tecnología pero la gobernanza como bien decía Manuel tiene que ver con la historia extractiva de la región extractivista grandes expectativas generadas y obviamente descontento cuando piensan que no se está llegando a sus necesidades en esta región se encuentra el famoso Cerro Rico de Potosí y lo que nos decían muchos actores es la historia del litio no tiene que repetir la historia del Cerro Rico de Potosí que nos ha dejado sin recursos sin desarrollo y sin crecimiento eso muchas gracias Ricardo gracias Elizabeth perdón por andarte correteando y ojalá nos pudieras enviar tu presentación sería interés continuamos con la tercera presentación de nuevo al final tendremos un par de rondas de preguntas respuestas les pido a los ponentes revisar el chat ahí de Zoom les presento al ingeniero Juan Carlos Montenegro Bravo muy agradecido por su participación yo les recuerdo el ingeniero bueno es ingeniero metalúrgico de la UMSA también docente investigador emérito del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales de la propia UMSA y bueno con todo un grupo de investigaciones ni hablar docencia sobre el tema de minerales el tema metalúrgico y el litio muchísimas gracias Juan Carlos bueno muchas gracias primero reiterar nuevamente el agradecimiento y saludo al doctor Enrique Dussel a todos los organizadores de este evento a los panelistas presentes y también a quienes están siguiendo este este importante evento esta importante iniciativa bueno yo voy a voy a referirme a específicamente a la experiencia o digamos la la el camino adoptado en Bolivia para efectivamente avanzar en la ruta de la agregación de valor del litio en Bolivia yo coincido plenamente en la visión digamos desde el área de la ciencia social respecto a todo proyecto industrial en fin que no solo tiene que tomar en cuenta o cerrarse en el aspecto tecnológico y productivo sino también obviamente considerar todos los elementos que tienen que ver con el entorno social con el medio ambiente etcétera etcétera pero bueno aquí lo que yo quiero es explicar cuál es la ruta que adoptó Bolivia desde hace varios años atrás respecto a la industrialización del litio bien existe una base normativa referida a los salares de Bolivia en realidad digamos hay tres basamentos jurídicos que son los centrales como ya lo dijo el viceministro Arnés el principal es la constitución política del estado que ha sido aprobada en el año 2009 un segundo elemento normativo importante la ley 535 que es la ley de minería y metalurgia que ha sido pues puesta en vigencia el año 2014 y la ley 928 del año 2017 que es una ley específica mediante la cual se crea la actual empresa nacional estratégica yacimientos de litio bolivianos empresa de la cual yo fui el gerente ejecutivo de su creación hasta diciembre del año 2019 en esencia que plantea esta base normativa que a diferencia de lo que sucede en argentina por ejemplo no existe el régimen concesional en los salares de bolivia ya no es posible no 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 puede otorgarse derecho de explotación en ningún salar ni laguna salada a empresas privadas nacionales o extranjeras porque es el estado el que está es el que tiene esa tuición también establece que el litio es un recurso estratégico otro concepto importante es que la fase extractiva es decir la etapa extractiva está a cargo 100% del estado boliviano a través de la empresa yacimientos de litio boliviano y el EB y también está otro aspecto importante que tiene que ver con el tema de la agregación de valor que esta base normativa establece que para procesos de industrialización y procesamiento de residuos y el EB podrá asociarse con un pues con un socio estratégico conservando al menos el 51% de la participación esta poder decir es la base normativa sobre la cual se ha ido avanzando en todos estos últimos años y que luego pues seguramente en las preguntas yo haré énfasis en este tema que es una de las condiciones que ha permitido por lo menos plantearse la necesidad de avanzar en la cadena de agregación de valor del litio bueno entonces esta base normativa se expresa de manera gráfica de esta manera tenemos el salar de Uyuni en este caso y todos los salares de Bolivia la exploración geológica del recurso litio bueno y otros elementos presentes en la salmuera a cargo del estado boliviano el procesamiento de la salmuera y los salares que es parte de la etapa extractiva la generación de las materias primas para producir sales de potasio o sales de litio y finalmente ya la producción de estas sales cloruro de potasio o carbonato de litio puede ser sulfato de potasio puede ser hidróxido de litio constituyen la fase extractiva y la producción de estas sales en realidad es solamente el primer peldaño de la agregación de valor en esa ruta de agregación de valor pero ¿cuál es el concepto de la industrialización que ha sido planteada ya en esta base normativa? de que Bolivia no puede quedarse en el extractivismo quedarnos en el extractivismo es lo que decía o recordaba la autora Jiménez de que no podemos repetir la historia del cerro de Potosí ni la historia de la minería del estaño etcétera sino que tenemos que avanzar hacia la industrialización que no es más que la agregación de valor transformando la materia prima en producto final esta es una diferencia también importante que hay que mencionar ¿por qué motivo Chile que ya está más de 25 años produciendo sales de litio no avanzó en la cadena de agregación de valor? ¿por qué la Argentina del mismo modo que están pues ya casi 20 años en esta industria con una potencialidad científica importante no avanza en este en este cambio y eso es lo que yo quiero enfatizar en esta presentación bueno es a partir de esta visión es que se ha diseñado lo que se ha denominado la estrategia de industrialización del litio en Bolivia que necesariamente ha tenido que partir de una primera fase que ha sido investigación y pilotaje la segunda fase ya que a partir de este conocimiento desarrollado ingresar a la fase de las plantas industriales para producir sales de litio y potasio el primer peldaño de la agregación de valor para luego pasar a la fase 3 que significa la producción de materiales catódicos donde se incorpora el litio en este componente que son los materiales catódicos para obtener los cátodos de una batería y sabemos que los cátodos en una batería es el componente principal representa aproximadamente entre el 40 al 50% del costo de una batería y bueno también entrar a la producción de baterías eso es la transformación de la materia prima en producto final en el caso del litio la materia prima viene a ser en realidad las sales obtenidas de la concentración de la samuera y el producto final del litio vienen a ser los materiales catódicos y baterías de ion si hacemos un repaso un resumen de lo avanzado en estos últimos años hasta el año 2019 pues decimos que por ejemplo del 2008 al 2010 se ha desarrollado un intenso trabajo de exploración geológica sobre la base obviamente de estudios anteriores pero que en ese caso la entidad creada por el estado boliviano que inicialmente fue la dirección nacional de recursos políticos empezó en esta con ese trabajo del 2009 al 2012 un intenso trabajo de investigación para estudiar las diferentes alternativas de procesamiento de la salmuera del salario de UNI principalmente y a propósito también debo recordar que el año 2012 en coordinación por ejemplo con esta empresa Jokmec del Japón hicimos un acuerdo para llevar adelante un proyecto de aplicación de las tecnologías EDL para procesar la salmuera del salario de UNI se instaló allá en el campamento en Yipi que está a orillas del salar un laboratorio de absorción iónica complementada con el proceso de electrodiálisis 2012 esas tecnologías en proceso todavía de desarrollo resultado de este trabajo conjunto con Jokmec no se alcanzó a la calidad deseada en la obtención del producto bueno pues se avanzó en la ya creación de plantas piloto la planta piloto de cloro de potasio pues inició el año 2013 la planta piloto de carbonato de litio que se ha convertido ahora ya en una planta semi industrial porque ya tiene una capacidad mayor aproximadamente mil toneladas año todavía pequeño obviamente y también el año 2014 se instaló en Bolivia la primera planta piloto de baterías de ion litio en la región latinoamericana y que todavía sigue siendo la primera el año 2017 una planta piloto de materiales catódicos con qué finalidad con la fidelidad de que en esta planta piloto se puede incorporar el litio extraído del salario de UNI para producir materiales catódicos e incorporarlos en las baterías de ion el año 2018 pues inició las operaciones industriales y a la planta industrial de cloro de potasio una planta de capacidad muy grande 350 mil toneladas año y a principios del año 2019 se inició la construcción de la planta industrial de carbonato de litio de una capacidad de 15 mil toneladas al año de carbonato de litio grado a batería 2020 fue un año de paralización total 2021 este año se retomó digamos lo que se había iniciado los años anteriores esta es una imagen de la planta industrial de cloruro de potasio construida en el mismo salario de Uyuni en la parte podemos decir de atrás de esta planta se está construyendo la planta industrial de carbonato de litio bueno pues se produce este cloruro de potasio que es un fertilizante cuyo mercado obviamente es el es el es el interno que hay una demanda muy pequeña pero principalmente va al Brasil el destino de esta de gran parte de esta producción y en la planta semi industrial pues se produce carbonato de litio cuyo mercado podemos decir más importante y principal de estas cantidades relativamente pequeñas China y algunos otros países cuál es la experiencia entonces boliviana en la agregación de valor y por qué decimos de que a escala piloto y este es un distintivo muy importante que en Bolivia se ha logrado cerrar el circuito de la agregación de valor o el circuito de la industrialización a escala piloto a una escala realmente mayor a lo que es un laboratorio pero no una escala industrial sino una escala intermedia la escala piloto como ya dije planta piloto de carbonato de litio en 2014 el mismo año se concreta la compra llave en mano y la construcción de la planta piloto de baterías de ion litio el 2017 inicia operaciones la planta piloto de materiales catódicos y el 2018 ya se sintetiza material catódico incorporando litio boliviano para luego obtener diferentes tipos de baterías con ese gran distintivo con litio boliviano como el elemento principal de su funcionamiento este es un ambiente de la planta piloto de materiales catódicos acá se sintetiza pues diferentes químicas de este material catódico como también ya adelantó el viceministro Arnés se logra sintetizar material catódico NMC que no es más que un compuesto constituido por níquel manganeso cobalto y litio que tienen una estructura cristalina determinada donde el litio pues es incorporado en esa estructura y cuando funciona en una batería ese litio pues sale del cátodo va hacia el ánodo y nuevamente retorna y es el principio de la pues carga y descarga de una batería y el litio es el elemento que se encarga de atrapar electrones durante la carga y liberar electrones durante la descarga otra química de estos materiales catódicos es los óxidos de manganeso litio LMO y el LFP que es el fosfato de hierro litio tres químicas que se desarrollan en esta planta piloto de materiales catódicos y obviamente detrás de esto pues hay beneficios enormes ¿no? es decir acumulación de conocimiento experiencia manejo de la tecnología de este de sintetizar este tipo de materiales activos etcétera etcétera una lámina de cobre un foil de cobre que es un colector de corriente y del mismo modo es donde en la planta en esta planta piloto la pasta de material catódico se impregna o se deposita en unas láminas de aluminio que son los elementos centrales para producir los cátodicos acá vemos algunas imágenes de las unidades base de baterías lo que se hace en esta planta piloto de ILB es producir estas celdas del tipo son celdas pouch que tres de estas unidas conforman lo que se llama la batería unidad base y estas unidades base pues conectadas en serie o en paralelo permiten obtener distintos tipos de baterías con distintas configuraciones o capacidades ¿no? y pues este también digamos es un es una experiencia un avance importantísimo en el caso de la agregación de valor en el litio en Bolivia ¿qué aplicaciones interesantes o importantes ya tienen este tipo de baterías? en sistemas fotovoltaicos rurales se ha iniciado años anteriores ya un programa de contribuir al acceso de energía eléctrica en el área rural dispersa del municipio de Yocalia en Potosí donde pequeña vivienda campesina con sus panel solar conectado a las baterías hechas en la planta piloto ILB permite pues tener dotación de iluminación interna y algunos artefactos obviamente que han elevado la calidad de vida de estas familias pues que dependen del mechero y la leña y que pues ahora ya cuentan con energía eléctrica las 24 horas del día y un salto importante es al haber avanzado también en el diseño y producción de baterías con capacidad para poder impulsar un auto eléctrico y es así que por ejemplo en octubre del año 2019 firmamos un primer acuerdo con la empresa boliviana quantum que son los que en la actualidad están produciendo autos eléctricos pequeños autos eléctricos y que pues las baterías desarrolladas por ILB pues se hizo una primera etapa experimental haciendo las pruebas en los vehículos la batería instalada en estos vehículos en los primeros digamos las primeras acciones para experimentar ello y el octubre de este año pues en esta fotografía está aquí el viceministro Arnés por ejemplo que están entregando ya oficialmente una batería para su aplicación directa en los autos eléctricos quantum bueno ¿cuáles son los retos de la agregación de valor? hemos visto que hemos avanzado hasta un punto muy importante por el cual ¿cuáles son los retos de aquí en adelante? obviamente consolidar la producción industrial de sales de potasio carbonato de litio hidroxido de litio avanzar a la escala industrial de materiales catódicos y baterías con mercado interno y externo garantizados se avanzó en ello ¿no es cierto? con esa alianza con la empresa alemana pero que lamentablemente fue frustrada un otro aspecto desarrollar y esto es fundamental la producción de precursores de cobalto níquel manganeso y fosfato de hierro para la producción de materiales católicos el litio no es el único es el más importante pero no es el único entonces para producir industrialmente y competitivamente materiales católicos tenemos que impulsar en Bolivia la producción de estos precursores en mi instituto en la Universidad Mayor de San Andrés estamos trabajando tenemos proyectos de investigación vinculados a esta necesidad que tiene ILB para por ejemplo alcanzar a contar con precursores de manganeso y precursores de cobalto también se está trabajando en la obtención de los foils de cobre láminas extremadamente delgadas de 20 nanómetros a partir del cobre electrolítico que se produce en la en Corocoro en la fábrica de cobre electrolítico que tenemos en Bolivia entonces y otros componentes o sea si queremos avanzar efectivamente en la agregación de valor y llegar hasta la producción de materiales catódicos a escala industrial y baterías a escala industrial es necesario cumplir con estos requisitos que muchas veces no se los no se los visualizo no se los conoce y solo nos centramos en el tema del litio bueno muchas gracias creo que alcancé con el tiempo permitido muchas gracias ingeniero y les recuerdo entonces que después de la última presentación en un momento en fin tendremos por lo menos una ronda o varias rondas para poder responder a las diversas preguntas me permito presentar a la maestra Flor de María Harp que es yo les recuerdo directora general del servicio geológico mexicano de nuevo muchas gracias Flor por la asistencia yo les recuerdo ella es ingeniera industrial química del instituto tecnológico de Oaxaca cuenta con una maestría en procesamiento de minerales de la universidad de Tohoku en Japón una maestría también por la universidad de Benito Juárez de Oaxaca en administración y bueno cuenta con una larga experiencia laboral vinculados a estos temas muchas gracias Flor adelante al contrario muchas gracias por la invitación y por esta rica experiencia de compartir conocimiento entre dos hermanos países me voy a permitir compartirles la presentación se ve perfectamente excelente me voy a ir un poquito más rápido porque muchas de las cosas que tenía consideradas están ya comentadas es un primer acercamiento hacia la importancia que tiene el litio y las características que han hecho que la demanda haya subido y haya sido considerado como un elemento estratégico dos de ellas son las más importantes es muy ligero tiene una capacidad de almacenamiento muy alta y por supuesto también su potencial electroquímico elevado es una de las características que lo hacen tan importantes para el uso principal que hoy se les está dando que son las baterías a través de la producción de carbonato de litio o de hidróxido de litio ¿por qué el litio y no otro elemento? bueno pues la capacidad para almacenar acá está gráficamente demostrada el litio es por mucho uno de los elementos que mejor almacena la energía y luego la puede liberar a través de esa transición de electrones que hace entre un cátodo y un ánodo de la batería entonces el litio aquí están los otros elementos que también son muy utilizados para la fabricación de baterías o fueron utilizados también para la batería y por supuesto su ligereza hace que el volumen o el tamaño de los dispositivos puedan ser pequeños y eso es muy útil para celulares y computadores entre la oferta y la demanda se ha dicho muchas cosas se decía que la oferta iba a superar a la demanda sin embargo hoy vemos que esta proyección que se hizo desde el 2014 aproximadamente pues la la demanda está superando por mucho la oferta y hay una carrera increíble en los precios del litio por la importancia que está tomando ¿no? prácticamente aquí hay cuatrocientos por ciento de diferencia entre el hidróxido de litio con una pureza del cincuenta y seis punto dos por ciento son datos tomados del hondo metal exchange y también el concentrado de roca ¿no? en tan solo unos meses ha subido el ochenta y ocho por ciento como se ha dicho pues no solamente el litio es el importante tanto para la fabricación de de baterías sino para en general la transición energética ¿no? este es un vaticinio que hace el Banco Mundial sobre todos los otros elementos que también son importantes para la transición energética y el litio lo pone en un segundo lugar con un con una demanda que podría llegar casi al quinientos por ciento ¿no? al igual que el grafito ahí está el cobalto que se ha mencionado mucho el níquel también el aluminio el cobre en fin ¿cómo nos regala la naturaleza el litio? nosotros le llama técnicamente se le llaman ocurrencias geológicas las almueras que se ha comentado grandes espacios hermosísimos de lagos y salares que hay continentales geotérnicos o petrolíferos los sedimentos que conforman las arcillas principalmente y las rocas duras como las que se tienen en Australia con diferentes especies minerales como espodumena lepidota y otras más esta es una fotografía de los lindos salares que tiene el triángulo de litio son grandes extensiones en donde afortunadamente nos han regalado en diferentes concentraciones ya se dijo que pues para el caso de Uyuni pues su su altura hace que también haya mucha lluvia la la composición no es muy elevada en litio y también su proporción con el magnesio han complicado un poquito su procesamiento metalúrgico acá está una fotografía de el salar del hombre muerto en Argentina y otra en Atacama que tiene una ley un poco más alta son 1500 partes por millón en este caso el procesamiento metalúrgico principalmente es a través del sol y el viento que hacen su su trabajo para evaporar el el agua y van concentrando en diferentes piscinas o albercas los los diferentes componentes las otras sales que acompañan al litio el proceso es muy largo como se ha dicho puede tardar de unos 10 12 meses hasta puede llegar a ser hasta dos años la segunda ocurrencia geológica es litio en arcillas son mayoritariamente lo que en México hemos podido localizar y tenemos un yacimiento importante que es uno en Sonora cuya ley promedio es de 3415 partes por millón mucho más elevado lo que se necesita para este tipo de yacimientos para que sean económicamente viables en este caso se tiene la fortuna de que la ley promedio es económicamente viable demostrado a través de su estudio de factibilidad y el procesamiento metalúrgico que han encontrado aquí aprovecho para hacer una pequeña aclaración este yacimiento no es el más grande del mundo la las noticias y los reporteros confundieron un dato en donde los 243.8 millones de toneladas de arcilla que contiene litio fueron confundidas como si fuera las 243 millones de puro litio que si eso fuera verdad bueno sería el yacimiento más grande del mundo y por mucho comparado con el de Uyuni de Bolivia que es la reserva más grande del mundo entre 20 y 21 millones de toneladas si nosotros transformamos este contenido de litio de las 243 millones de toneladas de arcilla equivalen a 0.85 millones de toneladas de litio como elemento al 100% como si se recuperara el 100% lo cual no es posible y que podrían potencialmente producir cuatro y media millones toneladas de carbonato de litio también teórico porque no se obtienen procesamientos con efectividades del 100% entonces este yacimiento que tenemos en México nada despreciable para ser un único yacimiento que ahorita es el con el que tiene mayor potencial para producir a corto o a mediano plazo carbonato de litio pero no es el yacimiento más grande del mundo como se ha dicho la tercera ocurrencia geológica es litio en roca dura mayoritariamente se encuentra en Australia y ellos están ya muy bien industrializados a través de procesos de flotación bueno de trituración molienda flotación a veces es alguna preconcentración como el sorting lo elevan de 2.3% o de 1.8% digamos perdón de .23% que es la ley de cabeza y hasta 1.8% donde se encuentra principalmente en espodumena lo pueden concentrar entre un 6 y 8% y esos concentrados son los que comercializan principalmente a China hay una hay una disyuntiva en este caso en donde la metalurgia el procesamiento metalúrgico de cada uno de estas tres ocurrencias geológicas en las que tenemos el litio es la que es punto clave para poderlo hacer un yacimiento económico no es suficiente saber dónde hay cuánto hay de qué calidad hay si no se conoce la economía del proceso metalúrgico que requiere en específico este cualquier tipo de yacimiento en el caso de México que lo tenemos en una arcilla a diferencia de los salares que el litio esté en solución también para el caso de roca dura pues requerimos de alrededor de seis operaciones unitarias metalúrgicas previas a que el litio quede en solución equivalente a como lo tenemos en una salmuera esto por supuesto que encarece el procesamiento metalúrgico porque a partir de que el litio de un sólido pasa a un líquido requiere tratamientos equivalentes para la producción de carbonato o de hidróxido de litio entonces el procesamiento metalúrgico es un poco más largo y un poquito más costoso algunos datos ambientales como se ha dicho ¿no? es necesario buscar el equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente en este caso pues algunos datos que nos llaman la atención la parte de la emisión del CO2 que ya se ha comentado me centro en el uso del agua en donde para roca dura se tienen datos de varios años y de varias empresas en un artículo de Fitch Solutions en donde nos indica que el promedio del consumo para producir una tonelada de hidróxido de litio es de 170 mucho mayor que cualquier otro de los elementos como oro, plata, cobre, plomo sin fierro y que en salmueras es de 469 pero más bien se refieren a la evaporación que se requiere para poder precipitar las sales que contiene el salar en solución y que esta evaporación pues no es posible recuperar el agua que se está transfiriéndose a la atmósfera en esta carrera que que es trepitosa de 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 demanda y también de de estos elevados precios que se tienen en el mercado tanto del carbonato como del hidróxido pues están apareciendo estudios sobre posibles sustitutos como el sodio y el hidrógeno por supuesto todos con sus pros y sus contras comparando el litio con el sodio pues las bondades que tienes que es mucho más abundante su precio es mucho menor y la estabilidad térmica cuando se hace una batería es también mayor que la de litio es decir no es tan sensible a los cambios de temperatura especialmente a las temperaturas elevadas ¿cuáles son los las partes negativas? bueno no tiene la capacidad para la acumulación de o almacenamiento de energía y tampoco soporta tantos ciclos de carga como lo hace una batería de litio en cuanto al hidrógeno que ese todavía está un poquito más mucho menos avanzado que la investigación del sodio bueno es el elemento más abundante existe en el agua y en el aire y también tiene una gran capacidad para producir y almacenar energía hay algunos artículos que dicen que supera por mucho al litio otros dicen que es equivalente a este elemento la parte negativa es que para producirlo es mucho más costoso que el litio y que también que el sodio por supuesto y que la huella de carbono hay que cuidarla ¿no? entonces para poder ser sostenible su producción es necesario hacerlo a través de electrólisis normalmente del agua para evitar que la huella de carbono sea un pero para el cuidado del medio ambiente ¿qué está haciendo México a través del servicio geológico mexicano que es quien tiene a cargo la generación de la información geológica minera geofísica geohidrológica básica del país a través del programa que ya tiene más de 25 años en proceso que es la cartografía geológica minera geofísica se han tomado las datos que tenemos disponibles para poder puntualizar áreas prospectivas en donde pudiera tenerse la posibilidad de contenidos de litio en las tres diferentes ocurrencias geológicas por el marco geológico que se tiene en esa en esa información cartográfica más o menos se detectaron 116 posibilidades de localidades se hizo un cruce perdón se hizo un cruce entre estas localidades y las áreas naturales protegidas las comunidades que pudieran estar siendo afectadas y las concesiones áreas ya concesionadas a empresas privadas y nos da nos dieron así un total de 82 localidades que estamos repartiendo en el proyecto 2021 y el 2022 52 para este año 30 para el siguiente en donde a octubre ya tenemos verificadas 45 localidades en los dos años tenemos contemplado una inversión de 55.2 millones de pesos y estos más o menos son los resultados que hemos tenido arcilla es lo que predomina en México lo cual nos va a complicar un poquito más la metalurgia porque hay que pasar de sólido a líquido litio y después hacer la precipitación ya sea nosotros no tendríamos la posibilidad de hacerlo en grandes extensiones porque sería tener que poner cosas artificiales sino más bien se tendría que ir a esa precipitaciones selectivas a extracción por solventes o cualquier otro de las de los métodos directos que se tienen disponibles o que se conocen en la literatura ¿Cuál es el programa? Muchas gracias doctor este es el programa de exploración aquí lo único que quisiera resaltar es que el servicio geológico mexicano tiene dos centros experimentales en donde detrás de la geología se va a estar haciendo la metalurgia específica de cualquiera de los lugares en donde se encuentre posibilidades de concentraciones económicas de litio estos son algunos de los resultados ya hemos tomado 1171 muestras prácticamente todas son de arcilla muy poca de roca dura de salares no y están siendo sometidas a la caracterización química mineralógica para continuar con la metalurgia y eso es todo muchas gracias muchísimas gracias y perdón por la premura miren yo sugiero ustedes tienen acceso al chat hay un grupo diverso de preguntas cuestionamientos sugerencias críticas como en todo debate y yo diría a ver está por un lado esta discusión sobre en fin sustitutos al litio que no no es del todo irrelevante para la la discusión después el tema de la maldición de los recursos que creo que desde una perspectiva de cadenas globales de valor se sobrelleva no existen maldiciones como tales y habrá que ver procesos productos en segmentos específicos y claramente muchos han enfatizado el tema de las instituciones a nivel local es decir local territorial pero con una dinámica también global yo sugiero entonces en el orden que se hicieron las presentaciones comentarios algunos de estos preguntas de tres cuatro minutos máximo en aras de no hacer esto interminable y no quedarnos solos entonces empezaríamos con el maestro Manuel Olivera Andrade por favor muchas gracias doctor en relación a los comentarios bueno simplemente voy a hacer una reflexión global tratando de englobar los mismos hay una serie de comentarios en relación a los procesos de sostenibilidad y a los verdaderos alcances que ha tenido este proceso desde el 2008 hasta reciente recientes años entonces bueno voy a partir de lo que he terminado concluyendo en la exposición básicamente tenemos que tener una visión cuando afrontamos este tipo de proyectos desde el sector público en la visión en el aprendizaje que hemos tenido al menos estos años es que tenemos que tener una visión integral del territorio es decir dejar un poco esa visión centrada en el recurso exclusivamente centrada en el recurso en la cuantificación de los recursos en la visión de que estos son territorios vacíos en que no vive nadie en que digamos la única potencialidad es el recurso natural y minero estos digamos que son una especie de mitos del desarrollo en mi perspectiva coincido plenamente con lo que decía Enrique Dussel en el sentido de que dejemos de ver esto de la maldición de recursos naturales como algo que nos va a clavar digamos en el proceso de crecimiento y de progreso o de desarrollo finalmente desempeño que vayamos a tener en los próximos años en ese entendido tendríamos que tener esa visión integral del territorio implicaría ver estas diversidades productivas en el caso del Salardo y un tenemos que dejar de ver solamente el litio tenemos que enfrentar el proceso del litio de la gestión del proyecto del litio en el marco de las distintas vocaciones productivas del territorio y de las posibles consecuencias de este proyecto en esas vocaciones históricas que ha tenido el territorio hablamos por ejemplo del tema de la quinoa cuán eficiente es por ejemplo el centralizarnos en la extracción de sales exclusivamente en generar grandes megaproyectos con posibles mega impactos ambientales por ejemplo el tema de la huella hídrica y en ese entendido saludo claro el cambio estratégico hacia una tecnología de extracción directa del litio sin embargo tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos aspectos de gobernanza en tema institucional que hay que resolver por ejemplo el tema de cuál digamos viable es en Bolivia ahora de que una empresa extranjera o transnacional se ocupe de la extracción directa de un recurso natural lo cual estaría bueno teóricamente no permitido por la constitución boliviana ni por las leyes ni decretos que se 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 cuelan a partir de ella misma no el tema de la ley minera en la constitución de los días boliviano etcétera dan cuenta de que no podemos hacernos cargo debe el estado hacerse cargo de ese proceso y no una institución o empresa extranjera entonces digamos hay elementos de gobernanza que hay que resolver por ejemplo esta relación entre el nivel central nacional y los niveles subnacionales como el departamento de potosí que tiene una dinámica y un entendimiento digamos propios que no se estarían tomando en cuenta y de que digamos hacen dificultoso llevar adelante proyectos nacionales de esta envergadura entonces para digamos generar cierta gobernabilidad gobernanza hay que tener en conclusión una mirada integral del territorio y una mirada multinivel de gobernanza de que se toman en cuenta los actores subnacionales las comunidades los territorios indígenas y que deben generar generarse procesos de participación efectiva que no han habido suficientes por ejemplo procesos de consulta previa eficientes efectivos en los territorios que todavía digamos están en vilo es decir no tenemos información suficiente si es que realmente ha ocurrido ello eso con ello concluiría digamos mi comentario tratando de abordar todos los comentarios que he leído en el chat muchísimas gracias Manuel Elizabeth adelante cuatro minutos por favor máximo muy bien gracias Enrique a ver si bueno solamente para aclarar lo de la maldición de los recursos naturales es está basado en es una afirmación que relaciona que experiencias que se han dedicado exclusivamente y han apostado todo a todo por por esta explotación no han sido muy exitosas no obviamente que que lo que se quiere es mostrar que sí pueden ser exitosas o sea yo creo que el gobierno boliviano ha estado apostando y está apostando a que sí sea exitoso y de hecho en realidad a mí me parece que es un desafío bien grande ¿no? es un desafío bien grande asumido porque es la industrialización y es lo que algo que quería decir la industrialización tan añorada es parte del proceso de crecimiento y transformación o sea perseguida por tantos años ¿no? entonces yo creo que obviamente este proceso tampoco va a marchar desde el principio como se había pensado es una serie de errores pruebas etcétera porque se entiende es un gran desafío también el que se está afrontando yo pienso que hay que entenderlo también en ese contexto ¿no? ahora cuando yo hablaba de del rol de la investigación a mí me parece muy importante que que sí considerando también que que lo que nos dicen los estudios la teoría es la importancia en fortalecer las capacidades institucionales y el capital humano ¿no? entonces yo creo que en Bolivia sí tenemos un déficit de producción de investigación orientada hacia la innovación tecnológica etcétera y que esta sería una muy buena oportunidad de orientar las rentas derivadas de la explotación y de la transformación del litio etcétera de la industrialización hacia el fortalecimiento institucional de un centro por ejemplo de investigaciones ¿no? que fomente la investigación más allá de transferencias rentistas digamos a instancias como la universidad como el IDH etcétera ¿no? o sea ver sistemas competitivos donde se podría efectivamente mejorar la investigación ¿no? yo creo que el hecho de que haya una ausencia de estos de estos consejos nacionales en Bolivia es es muy negativo o sea tendríamos que repensar la los arreglos institucionales entre los diferentes actores etcétera yo creo que el litio sí representa una oportunidad para países y economías como la boliviana un gran desafío de cómo manejarlo y creo creo que que bueno el gobierno está asumiendo y lo ha hecho ya en el pasado este gran desafío que creo que deberíamos seguirlo haciendo como sociedad pero tal vez si si se ve más la gobernanza si se trata de lidiar mejor con los conflictos y y con la participación de otros actores que no se ha dado un proyecto tan radicalmente estatal podrían verse mejores resultados y más que verse mejores resultados sería un poquito más fácil para el propio estado manejar un proyecto de esta envergadura eso muchas gracias Enrique Muchas gracias por tu tiempo doctora Elizabeth Jiménez Zamora continuamos entonces con el ingeniero Juan Carlos por favor Sí bueno revisando revisando algunos comentarios y y preocupaciones creo que hay dos son 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 muy importantes uno ¿cómo podría aplicarse en Bolivia las tecnologías EBL existiendo ya pues todo un una un área donde se está procesando la salmuera en piscinas de evaporación solar por el método de la cristalización fraccionada ¿no? 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 Esa es una de las consultas yo creo que en realidad se trata de de complementar ¿no? ¿no es cierto? no se puede digamos echar por la borda el proceso de evaporación solar mediante piscinas simplemente pensando en que se va a aplicar una nueva tecnología eso no no es posible la tecnología de cristalización fraccionada por evaporación solar sigue siendo la tecnología dominante en todos los salares del mundo ¿no? y las tecnologías EBL efectivamente lo que pueden ayudar y están ayudando es en mejorar la recuperación de litio mediante el proceso de evaporación solar eso es digamos lo que debería ocurrir hay otro factor importante las EBL todavía son muy pocas las que han llegado a implementarse industrialmente pero la mayoría están en proceso de investigación en proceso de desarrollo y ojalá que pronto puedan dar digamos un resultado inmediato el salar del hombre muerto en la Argentina es donde digamos se ha implementado una de esas tecnologías que es la absorción y que pues tiene algunos problemas sobre todo en la capacidad de procesamiento entonces lo que yo creo debería hacerse es eso hasta el año 2012 perdón hasta el año 2019 habíamos construido 12 líneas de piscinas de evaporación y que faltan 8 para completar las 20 líneas creo que eso es lo que debería concluirse con qué objetivo con el objetivo de garantizar la materia prima suficiente para la producción para la planta industrial de cloro de potasio y la planta industrial de carbonato de nitro eso es algo necesario donde podemos aplicar alguna de estas tecnologías EDL yo veo lo más conveniente en en una de las etapas de la evaporación para mejorar la extracción la recuperación de litro posiblemente la etapa de las sales mixta pero también también se me ocurre y yo creo que debería pensarse en que es necesario procesar la salmuera residual en todo proceso que utiliza las piscinas de evaporación solar pues siempre queda una salmuera final una salmuera final porque no todo se evapora y ahí termina el proceso no queda una salmuera final y como en este método de las piscinas la recuperación es menor efectivamente es su gran debilidad todavía queda litio presente en esta salmuera final es ahí donde debería aplicarse sin romper la normativa boliviana la aplicación de estas metodologías porque aplicar EDL para extraer directamente procesar la salmuera virgen del salar de Uyuni no está permitido por la ley habría que cambiar la normativa boliviana vigente lo que yo creo es algo una misión muy complicada muy riesgosa entonces yo creo que de manera inteligente lo que tenemos que hacer es complementar ambas cosas ojalá que este proceso iniciado para desarrollar y las empresas propongan alternativas viables de EDL para Bolivia puedan permitir complementar el proceso actualmente que se desarrolla en esa larga de vida muchas gracias ingeniero maestra flor de María por favor muchas gracias doctor veo dos preguntas sobre la diferencia entre recurso y reserva una breve definición de recurso muy sencilla es la cantidad total de mineral existente en alguna localidad incluyendo aquella que por su baja concentración o ley no podrá ser explotada ese es el recurso la reserva en cambio es el mineral que está presente en esa misma zona pero que ya ha sido confirmada que es técnica legal social y ambientalmente factible de extraer con algún rendimiento económico esto nos lleva a que los valores de recursos o las toneladas que se muestran como recursos sean mucho mayores que las de reserva ya que no están filtradas por decirlo de alguna manera en cuanto a la última pregunta que veo que si podemos adelantar algunos de los recursos obtenidos en la exploración un poquito aventurado pero si les decimos que hay por lo menos dos zonas en donde hemos encontrado presencia de litio muy alentadora en la parte de contenido químico pero que todavía no podemos echar las campanas al aire porque apenas estamos haciendo la caracterización química mineralógica completa para meter la metalurgia y verificar si esto que hoy es recurso puede transferirse a reserva a través de un procesamiento metalúrgico fantástico muchas gracias pues miren primero que todo muy agradecido con los ponentes una enorme disculpa siempre estamos ahí ante la égida del tiempo y yo sé que todos ustedes podrían y tienen un material y una experiencia sustantiva me disculpo de no sacarles más jugo estaremos en contacto y antes de clausurar por parte del doctor Roberto Escalante se merena simplemente les recuerdo que en breve tendremos entonces el video de este evento y que incluiremos ahí los documentos que ustedes nos han enviado hay varias preguntas dónde cuándo cómo entonces la UDUAL y la red harán disponibles estos documentos en sus respectivos portales Roberto por favor Muchas gracias Enrique creo que ha sido una jornada extraordinariamente aleccionadora yo sabía muy poco de litio más que tiene una importancia cada vez mayor para la producción de unas bienes que tienen un consumo cada vez más elevado los teléfonos celulares etcétera yo solamente quisiera decir que todos los países tienen recursos de distinta naturaleza y efectivamente lo mejor como decía el ingeniero Montenegro es agregarles valor esto es un argumento me parece que se perdió la señal de Roberto Roberto ¿me escuchas? si no cierra la cámara y el video Roberto bueno 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 probando probando pasa hasta en las mejores familias Roberto ¿me escuchas? no creo que salió se le cortó definitivamente la condición bueno miren en lo que entra Roberto yo simplemente de nuevo agradezco a todos los participantes empezando por el viceministro pero a todo el resto y no terminamos la discusión con esto sino que lo iniciamos yo simplemente los invito a seguir participando en los siguientes eventos en las próximas semanas ya el próximo año y por supuesto que no excluimos a nadie ni queremos acá plantear de que la red y la Udual somos los conocedores del tema para nada y lo que buscamos es integrar entonces si tuvieran documentos ahí particularmente con postdata a los ponentes les agradecería mucho si nos los pueden enviar por supuesto de su autoría o de quienes fueran queremos lograr un proceso de aprendizaje respetuoso con toda una heterogeneidad entonces bueno terminamos con esto y gracias de nuevo a todos los ponentes por su paciencia y por su tiempo muchas gracias buen día y un querido abrazo a todos gracias muchas gracias 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 Gracias.